Música Hola A ver A ver esto por aquí Esto por acá Piriquitín Piriquitín Ok intro Intro Si reales y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver ¿Qué pasa? Mamá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la muerte, algo así era, no me acuerdo cómo decía Misa pero esa frase se la decía un tío, una madre, no sé y luego me la pasó a mí, ¿sabes? va pasando de generación en generación y saben que ella tiene como 53 años y medio, un sabio una persona muy sabia, de sabias efectivamente amigos, de sabias palabras sabiduría, muy grande pero bueno, amigos, el día de hoy seguiremos con el Zelda tengo ganas y puede ser, puede ser que prontito no sé si hagamos viernes de VR, eh, no sé si hagamos viernes de VR, se movió el día de atrás tu culo perro, no es cierto güey, está ahí quieto, puto hey, no andes con sus mamadas, no andes con sus mamadas bien, y ustedes, tú cómo estás, ustedes, no, si ya les pregunté tú, tú cómo estás hola Roger, ayer soñé que te iba a conocer en una especie de Comic Con pero en eso llegó un centaleón y te mato, me encanta que no se repita me saludas, soy Yoki, un saludito para Yoki, no, no voy a soñar con los centaleones, voy a soñar con los centaleones hijos de puta no mames, no, a ver la verdad amigos, soy la eminencia gente, ¿sí o no? seamos realistas amigos, soy la eminencia a mí los centaleones del Zelda así mira, así me hacen, mira me pelan la verga me pelan, ¿ves? ¿ves que a veces? no, al chile perro, al chile güey al chile cabrón, ¿sí o no? soy pro player del Zelda respiro de Jordi Wild literalmente gente, por favor gente, por favor gente, please gente perro, nunca te pido nada, güey nunca te pido nada sí, rollo sigamos siendo amigos mejor no somos amigos, hijo de tu puta madre no somos amigos, eh, pinche perro no somos amigos, hijo de puta si te veo por la calle así, así te va a ocurrir el cráneo a la verga tú y yo no somos amigos, puto ¿eh? tú y yo no somos amigos con esa madre ya me lo dijiste todo, güey ya me lo dijiste todo un amigo confiaré en mí y en mis habilidades gamers gamers hey, te agradezco un montón claro que sí yo lo sé yo lo sé, Julia te agradezco un montón un beso para ti hola, papá bueno andabas viendo el stream del cuaquitipedo ¿verdad? te quiero mucho, papi el cuaquitipedo el cuaquitipedo ¿cómo que el cuaquitipedo? buenas, buenas ¿cómo andamos? un saludito, Roger Amor aquí andamos sentados aquí andamos sentados a toda madre aquí andamos sentados a toda madre así es así es estamos listos estamos listos pero bueno hace por 10 meses Norio Kush Flowers Kami Kami 2 1 2 1 14 no 2 2 14 un beso bueno vamos a dejarnos de chingaderas gente vamos a dejarnos de mamadas voy a abrir mi ano voy a abrir mi ano ok gente un momento ay ¿por qué no se ve? eh ¿qué coño? bueno ponemos la torta de mientras ponemos la torta porque no sé por qué no se ve un momento no ya empezamos mal el directo loco ¿por qué no se ve? chingas a tu madre chingas a tu madre puto no me chingues loco eh ¿por qué no se ve perro? gente ¿creen que si le pego un vergazo funcione? así funciona ¿no gente? violencia es lo que funciona uy a ver ¿y si cambio ahora? hola ¿propiedades? ah ahora sí entiendo ahora sí entiendo coño aquí estamos aquí estamos gente así lo hace a mi tele y funciona fuera de pego funciona gente por ejemplo yo la neta si le pegas así un vergazo a un niño ya se arregla por ejemplo mírenme gente mírenme a mí a mí así me dije y miren cómo quedé y miren cómo quedé ahora hago streams gente perfecto bueno aquí nos quedamos en el capítulo pasado pero creo no sé si se acuerdan que tenemos que tomarle una foto a un centaleón aquí la cosa es el centaleón no está porque tiene que ser luna luna cuando la luna carmesí cuando la luna carmesí me ayuda a los cojones ¿saben? entonces el día de hoy tenía el plan ¿se acuerdan que ese güey enorme con las maracas ¿se acuerdan que nos dijo que nos viéramos en el bosque Coloc o algo así? ¿saben? los 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 guajaja tienen una base especial tienen un cuartel general aquí la cosa es no recuerdo dónde a ver yo yo me acuerdo que lo marcamos miren ven aquí marcamos una hojita me dijo que según por el río gilia si llegaba algo así hasta el final del río ilia algo así encontraba el bosque así que esa es nuestra misión amigos del día de hoy ir y para allá yo no sé no sé a qué pinche bosque a lo mejor ahí me meten la polla no sé qué vaya a pasar yo tengo miedo ok voy a bajar voy a bajar tranquilamente oigan y si mejor me tepeo uff a la virga si mejor me tepeo a ver cuál lugar nos queda muy cerca a ver me dice que es todo hacia el norte hacia el final del río voy a tepearme por aquí voy a tepearme por aquí va no 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 había no 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 sé no 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 te entendí qué gente me acabo de acordar amigos y se movió se movió un elefante y qué les iba a decir me acabo de acordar gente esta es la torre de los robots estamos muertos hijos de puta estamos muertos mierda loco no me acordaba aquí están los robots de mierda y si mejor me tepeo aquí yo creo que yo creo que va a ser mejor opción yo creo que va a ser mejor opción aquí tengo miedo la verdad tengo miedo tengo mucho miedo tengo miedo miedo de sentirme solo mira 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 se mueve se mueve se mueve mira lo ves el elefante a la derecha se movía lo viste lo viste se movió se movió se movió no estoy loco no estoy no estoy no estoy loco no estoy loco te lo juro que se movió pero ok deberíamos de ir en teoría por este lado no lo viste cómo no lo vas a ver tú eres ciego lo viste ok vamos a ver chat tenemos la misión chingar a su reputa y por qué y por qué no tengo espada güey dele con un pinche boomer y estos cabrones de verdad me cagan el palo dele puto del hijo de su chingada madre perro oh me hijo de la su chingada ahora le culero esto cuánto quita cuánto quita este arco 14 bueno está bien no está bien soy ciega no escucho yo tampoco siento ok vamos a ver a ver nos dijeron en teoría gente creen que me hayan mentido los colox creen que me hayan mentido no creo verdad porque nada más hacen guajaja y ya no pueden ser malos no pueden ser malvados además miren como como 50 centímetros o así no pueden ser malvados nada más dicen guajaja o sí y si son malos gente y si de verdad tienen algo así como no sé herpes labial o algo así y si son malos ok voy a confiar en ellos y en teoría me dijeron que si yo seguía por el por el por el lago ilia por el río gilia gil es ilia o es gil o es gilia en lugar de los gil un caballo oigan no puedo no puedo domar un un caballo tengo que poder no eh porque corren de mi es porque vuelvo a culo gente será por eso ni que fuera minecraft si se puede se puede we se debe de poder ah que se vayan a la verga los pinches caballos pendejos mira un grillo un grillo un grillo ni los grillos me quieren we ok voy bien voy bien voy bien oigan y si utilizo el truco este para para correr ah si si mira haciendo truquitos mira nomas mira para correr infinitamente así puedo correr muy rápido así puedo hacer déjà vu y no ocupo ningún caballo ahora eh pinches caballos putos yo soy el caballo aquí que es eso wey que es eh hay un santuario ese ese lo tienen aquí marcadito eh a ver a ver a ver momento 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 vamos a ir tranquilos ok la misión del día de hoy como les digo es ir al bosque pero como ya saben si nos distraemos nos distraemos y no pasa nada así que me distraigo me distraigo me dejo distraer me dejo distraer me dejo distraer ¿otro santuario aquí? ah la verga aquí hay dos juntos ¿qué está pasando loco? son son un montón no me chinguen me gasta la verga ah cállate gente como desactivo el trintrín wey como lo de verdad o bueno gente ¿será que lo quito? o lo dejo es que a ver en verdad es útil pero no que timbre tanto no que timbre ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo es que si lo estoy es que si lo estoy viendo ya ¿por qué chingas tanto wey al chile? ¿por qué chingas tanto? lo estoy viendo lo estoy viendo perro déjame en paz listo hemos llegado vámonos campo de flores ¿qué pasó? ¿pero qué haces bruto? no aplastes las flores ¿eh? ¿qué pedo con la señora? procura no pisarlas ay puta pruebas heroicas ¿y cómo pasó puto? ¿por aquí? ¿qué es en? mierda aquí también hay flores no no ¿no ves cuánto sufren? ey vete a la verga pero no ok chinga a tu madre chingas a tu madre señora ¿y si me subo al árbol? ¿y si me subo al árbol? y por ejemplo desde aquí hago así no piso la frase completada la eminencia amigos es que simplemente lo soy cuando lo eres soy literalmente cuando sos eres a la deriva esto es un hielito aquí ¿no? chinga a su madre no parece que sea complicado no parece no parece plata ¿no cómo era? oro parece plata no es no se mira difícil esto ¿eh? no se mira difícil ahí veo un cofre ahí veo un cofre ahí veo un cofre cofrecito ven a mí cofrecito ven a mí vamos a poner este cofre acá ok ¿y esto qué tiene? ópalo ok ¿ahora qué? uy aquí hay unos barriles pero no los ocupo nada más tengo que poner hielito así ¿sabes? así lo hacemos y luego por ejemplo lo que tengo que hacer es ponemos la bomba bomba para la putísima eminencia la putísima oh my god oh ok tenía que hablar tenía que hablar tenía que hablar el chavo del ocho tenía que ok 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 tranqui 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 ponemos hey te agradezco un montonazo un beso hasta Brasil eh lo completamos lo completamos no hombre gente hazlo para la suscripción de ocho meses un beso para ti hombre gente la pinche perra eminencia loco gente es que que puedo gente que puedo decir ustedes ya le saben ustedes ya saben a lo que se atienen a ver a la eminencia todos los días como supera cualquier reto que se le ponga mira ahora tenemos tres la putísima eminencia amigos hoy no está dormida nunca he estado nunca he estado mimido wey nunca he estado mimido wey nunca soy la nunca soy como como se le dicen demencia demencia no soy gente yo soy la eminencia demencia demencia a veces pero muy pocas la verdad muy pocas son contadas las veces que soy una demencia que paso eh metal no me gusta sufrir no no ok y si lo piso mucho que vas a hacer que vas a hacer no puede pasar nada tantas veces te lo he dicho tantísimas veces que ya perdí la cuenta fueron como cinco al chile fueron como cinco fueron como cinco veces nomás como es posible que no entiendas ey aaaah trabajé sin descanso un día tras otro todo para aplastar las flores si vienes aquí a aplastarlas y una otra vez ey el que se enoja pierde en nombre de mis flores que recibirás tu castigo hola virgo que paso que paso wey ah me pego una putiza me golpeo no le puedo quemar las flores a la verga se las voy aquí y nomás porque esta lloviendo no te las quemo al chile nomás porque esta lloviendo porque si no las hago cagada ok vamos al siguiente santorio creo que estaba creo que estaba por acá creo era por este lado no lo se ay que paso puto dele cabron y hemos llegado gente que es todo esto que es todo esto gente hola virga se mira como todo horrible no se mira como todo así corrupto que pido wey hola virga puto ey su puta madre gente tiren paro amigos tiren paro tiren paro banda ah no vienen no si vienen si vienen hijos de puta y no regresen putos no regresen bola de vergas que supone que es esto eh santuario 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 se me estaba pasando el santuario esto esto que es esto es caca hola virga me hundo me hundo puto uy me estaba hundiendo wey era era el lago de caca gente no mames no mames ya basta ya basta trin trin ya basta me tienes a la verga agua del drenaje suena bien culero wey este no será un guajajá no creo no 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 es flashe flashe confianza flashe confianza eh esto que es ya vieron lo que es esto gente ya viste mira eh eh lo encontré pero aquí aquí no es el final del del lago no que raro lo voy de las maracas santora de vaca vaca a ver apareció el guajajá mayor a ver que es esto que es esta poronga el puente de metal el puente de metal a que se refiere con el puente de metal ok por aquí puedo subir creo no eso lo puedo escalar ok si puedo cofre cofresiño ah ya se que tengo que hacer loco mierda ok a ver a ver ok entiendo entiendo comprendo mendo a ver por ejemplo si yo hago esto así y luego pongo esto por aquí y luego pongo la otra caja hasta acá arriba así y ahora subimos esto lo puedo también agarrar oh mierda ok tengo una idea a ver esto lo soltamos aquí y si yo pongo por ejemplo y si yo pongo estas cajas aquí eh puto pero mira las ponemos tipo como si fueran a escalera o no a ver a ver a ver a ver a ver a ver algo así ok oh oh ok no no como vergas no como vergas no mierda loco mierda ok tengo que ponerlo literalmente algo así tiene que ser literalmente puto ok 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 tengo una tengo una idea tengo una idea y si muevo esta poronga para acá ok ok no está bien está bien está bien era parte de mi idea amigos era parte de mi idea ahora están a punto de observar mi idea real mi idea real siempre había sido esta gente atentos se viene ahí está como chico oh si la eminencia ya está la eminencia lo acaba de hacer la eminencia lo ha vuelto a hacer mi gente lo ha vuelto la eminencia simplemente lo volvió a hacer cabrones lo volvió a hacer lo volvió a hacer cabrones otra vez más así es gente lo he vuelto a hacer he demostrado que soy un verdadero héroe la eminencia tenemos para otro corazao para otro corazao más thank yous miles de thank yous adiós popó que crack el ingeniero ya lo hizo de nuevo así es amigos que puedo decir gente el inge se despertó el inge a ver ahora tengo una duda y ante la duda la más reatuda a ver donde aquí mira aquí esto que coño es es para quedarse a mimir no pero nada rancho del río rancho del río bienvenido a ese rancho podemos comprarlo de tu caballo mientras tú disfrutas de tus mares sí sé cómo funciona gracias ah mira aquí puedo registrar caballos salvajes ven y me decían ni que fuera minecraft eh nada gracias sí puedo tomar un caballo vas a pasar regaladas eh Muni qué hambre tengo pues cómeme la polla a ver qué es esto a ver estás viajando solo bajo esta lluvia descansa en nuestro rancho hasta que amanezca es muy acogedor este río es precioso pero al noroeste de aquí está el pantano milenario una zona muy bonita que vale la pena visitar me gusta viajar para disfrutar del paisaje pero sobre todo para degustar los más ricos manjares salta a la vista ¿no? tú te ves como un güey que le sabe a los tacos alguna de mis historias a ver qué alegría tengo una que te puede gustar veamos al norte de la llanura de Hyrule se encuentra un castillo rodeado por tétrica pero si ya lo visité a ese güey en el pasado debió de brillar por su eleganza y esplendor allí trabajaba un antepasado mío como cocinador real seguro que era un empleo muy emocionante siempre me he preguntado qué tipo de platos servirían en un castillo de pequeño me imaginaba cenando en una gran mesa llena de platos exquisitos y refinados carne especiada gourmet mariscos al estilo goron arroz con hongos flan de huevo flan de huevo no hay nada más placentero en el mundo que disfrutar de la rica comida que este nos ofrece y bueno con tres historias también es un gozo para mí lo cual puedo hacer muy a menudo trabajando aquí y gracias por escucharme amigo antes de terminar me gustaría pedirte un pequeño favor si alguna vez llegas a entrar a ese castillo podrías buscar si hay algún libro de recetas por ahí verga verga loco no mames que tengo que regresar al puto castillo ni de pedo loco ni de pedo vuelvo a ese puto castillo el Terry 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 un regalito para compensarte Terry gracias oh my god es un tipo que llega al norte mucho más allá de la región de los Zora creo que el lugar es el laboratorio de los Akala ok nunca se lo he dicho pero la verdad ah perdón nunca se lo he dicho pero la verdad es que me se pareció un tipo de cuidado si te pega la curiosidad te interesan las armas potentes deberías ir a verlo bueno eh que vendes no te lo que quieras a que te encuentres algo a ver la verdad yo quiero flechas la verdad yo quiero flechas dame todo lo que tengas dámelo todo puto de eso no me queda nada eh puto ok dame de estas dame todo dámelo todo dámelo todo 120 rupias lo tengo lo tengo no pasa nada ok me dijo de que que al norte de los de Veracruz había algo gente no eso dijo y Veracruz Veracruz está aquí al norte o sea por aquí tal vez por aquí no estar a ver momento como puedo ver las misiones así es este no a ver cuáles me quedan ah aquí oye debe de ser aquí no no será aquí será aquí lo que me dijo ese wey si no es aquí buenas tardes capitán Roger como se encuentra hoy y saludos a la tripulación tripona Roger amor Roger amor buenas tardes que andamos quien aquí andamos hijo de la chingada que es esto los chismes jugosos de mirene cuarta entrega leer soy mirene dispuesta a informar ah perdón tiene que ser con esto no como no tiene así ah ah no así tampoco hola ah no este no es como era era así ahora sí soy mirene dispuesta a informar de los rumores más suculentos desde que me levanto hasta que me acuesto en esta ocasión tengo información de lo más interesante para los amantes de la historia de Hyrule está dado un rumor sobre un cuerpo de soldados que desapareció con el gran cataclismo la guardia real y liana parte de su labor era proteger a la familia real y se cree que en el castillo aún se conserva alguno de sus uniformes los pantalones que yo tengo wey según una vieja serviente hay partes en la sala de adiestramiento un pasillo del refectorio y la primera planta del castillo verga loco y todo me lo dejé bueno tengo tengo los pantalones tengo los pantalones ojalá esta guardia vuelva a estar activa algún día cuando el castillo de Hyrule vuelva a ser lo que era pues yo voy a contratar tal vez a mi propia escolta personal ¿no lo creen? no interés 5 estrellas extra a tono de la guardia mierda loco mierda gente la vía nos está diciendo regresa regresa al castillo deberíamos de regresar deberíamos de regresar gente la verdad no sé la verdad no sé ¿y tú qué pedo? ay ¿fuiste alguna vez al castillo que se ve hacia el norte? ese castillo de Hyrule bueno lo que eh pero esto o sea ya fui hijos de puta ya fui no mames me dicen que hay de todo ahí que no agarre nada porque soy un pendejo la gama oscura la gama oscura de la casa real serie de armas muy apreciadas entre los coleccionistas lo que nos daría solo por verlas yo aquí tengo una yo aquí tengo una yo oh mames pinche misión pinche misión secreta güey te voy con este güey ay es un viejito hola ¿qué tal? ¿eres un viajero como yo? pues encantado de conocerte soy un amante del arte que viaja por todo el mundo en busca de los paisajes más hermosos ¿has visto alguna fuente de la granada en tus viajes? dicen que no existe en un lugar más bello no solo eso al parecer también otro algún poder especial aquel que le encuentre sí ya encontré una aunque no es mi caso por desgracia aún no he sido capaz de dar con una he visto el rumor de que hay una fuente cerca de la de Cacarico mi pueblo natal quizá debería ir a visitar bueno yo ya encontré una puto ahora sí cabrón de las maracas por favor por favor no te vayas a ir a un hijo de puta quiero que me mejores todo lo que tengo por favor chacatán vuelven a cruzarse sí quiero volver al bus de colo pero no sé qué pasó está mucho más al norte de todos modos ese aroma inconfundible aquí huele a semilla de colo ¿te gusta? ¿te gusta? sí sí ok gente que nos mejoramos gente más armas más arcos y flechas o escudos yo diría que podría ser bueno arcos luego de eso podríamos ver qué más ¿cuánto me pide? ¿me pidió una? menos una nice bien ok arcos por aquí flechas por allá dime dime sí a ver y si mejoramos ahora escudos o armas 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 chingue su madre armas 12 millas está comenzando a cobrar más caro está comenzando a cobrarme más caro tengo miedo más armas bien ok perfecto dame 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 todo el power ok qué mejoramos ahora gente armas arcos flechas o escudos qué opinan la la inflación no no por favor no no por favor no qué mejoramos gente qué mejoramos escudo se está cobrando el IVA armas armas escudos escudo bueno otro escudo no mames 12 millas se está pasando de verga hey qué pasó güey antes era una perro antes era una perro eh perrillo antes era una güey ok ahora nos caben seis ahora nos caben seis perfecto gracias muy bien dime dime ok voy a decir más armas chingue su madre oh tres chinga tu madre ok bueno lo pago esta vez lo pago esta vez chingala su madre perro ah más armas ok nos caben un vergo de armas nos caben un vergo de armas bien ok espera cuánto me cobrará por otra más cuatro me cobra cuatro ahora dime que sí mamón en mis tiempos estaba uno como los chetos güey ok amigos qué mejoramos arcos o escudos arcos verga güey se pasó de lanza se pasó de verga arco arco chingue su madre arco dos semillas bien 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 mejora mejora ok será que puedo mejorarme algo más algo me cuesta dos aún algo me costará dos aún la verdad no sé a ver qué no se va ven ven al bosque colo sí pero dónde ok será que voy gente será que voy ya bueno a ver no puedo no puedo más me dijo no me dijo así mira así me hizo me dijo nel perro a ver a ver supuestamente es hacia el norte o sea a lo mejor debe de ser por aquí o por aquí que no sé o por acá por este puente no sé a ver dice que es un bosque o sea debe ser algo así como este wakanda no sabes como escondido entre las hojas sabes por ahí no sé no tengo ni puta idea creo que ni siquiera fui a ese lugar en el en el en el sentirse entonces no sé cómo se ve no sé cómo es el bosque eh puta vas más rápido que yo no es mi guardia puto no es mi ni siquiera corriendo infinito puedo no yo no tengo caballo yo no tengo caballo puto no hey que es esto ok no es nada simplemente es una cerca hola verga vámonos a la verga vámonos a la verga ok bien vamos a seguir este caminito por aquí hay que seguir este río uy que paso hay que seguir este río va hay que seguir este río y lo que me encuentre por ahí pues lo agarramos bueno que es eso wey eh 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 que es eso que es eso eh que es esto aquí podía meterme no ja me trolearon me trolearon puto puta madre me trochearon me trochearon donde a ver que es esto wey es una calaca anachis hola verga brumomento tenemos un brumomento es una calaca pero no hay nada por dentro aquí debería haber gente no monos o algo así aquí hay murciélagos no más órale putos órale vámonos a la verga vámonos a la verga pinche batman puto alita de pollo amber muchos thank you muchas gracias me retiro suéltame 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 aló buenas tardes aquí parece una guarida secreta eh esto parece una guarida wey tiene picos tiene picos eh tiene espinas el rosal hola qué suena cabrón suena bien horrible suena bien horrible wey y si vengo por acá y por aquí me suena aquí hay pendejos gente aquí hay pendejos repito aquí hay pendejos mierda mierda hola verga puto uy cabrón del hijo de su pinche dele pinche perro dele cabrón del hijo de la chingada toma cabrón toma gracias por las armas na hambre pero facilito para la eminencia cabrón no son nada contra vete a la verga cállense cállense a la verga uy no puto no eh gracias por ese raid pato bienvenidos a toda la gente que viene de parte de pato hola paters como están bienvenidos bienvenidos casi me muero la verga casi me muero casi me muero ay su puta madre y no tengo comida oigan gente de verdad me urge cocinar eh me urge cocinar ya por favor i need cook oh que suena suena bien horrible wey que suena rupias gracias no puto no 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 por favor no no pendejo no 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 por favor no uff nice que suena suena bien horrible wey suena bien horrible suena bien ojete eh dele oh dele pinche perro dele hijo de su ahogues hijo de la ahoguese oh ya se lo cargó la verga ese wey oh y pelada falle bien feo wey asómate asómate puto asómate dele hijo de la chingal gracias por ese año te agradezco mucho oh el ombligo se me rompió la espada pero con la espada a veracruzana lo voy a matar oh pues si lo maté nice quien mas queda solamente quedas tu en todas tus compas solo quedas tu tripoyers de ah que mamada tripoyers de ay no donde me estoy metiendo wey donde me estoy metiendo no 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 a la verga a la verga a la verga vamonos hijos de su puta madre eh que veo ahí es otro como se llama es otro otro rancho eso gente santuario donde 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 no lo huele no lo puedo leer no lo puedo leer es aquí no no es aquí ni de pe... oh si no donde es aquí derecho ok si funciona la mierda esa eh pero donde esta alguien lo ve oh gente tenemos momento newton newton gracias 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 por los manjares de la vida gracias diosito ok creo que es para gracias más de que lo veo lo veo y no lo creo lo veo y no lo creo lo puedo observar con mis ojitos a ver hacemos esto aquí ponemos hielito 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 no puto puto no no ayúdenme el hielito no sirvió hielito 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 y subimos y hemos llegado buena tarde jacos eh y esto rábano lozano gracias eh 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 santoro de yamiba yamiba que es esto a ver a ver será fácil obviamente que si amigos para la inminencia para amigos para mi todo es fácil para mi todo es sencillo observen tiempo record tiempo record se viene escudos cristalinos se viene se viene se viene se viene se viene se viene boom 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 la eminencia simplemente la eminencia un beso muy grande boom es como agarro esta mierda obviamente con hielo ¿para qué lo pienso? así se hace así se hace ok 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 ¿qué pasó puto? ah la eminencia lo volvió a hacer mira lo dejé justamente ahí donde yo quería güey mira 3 2 1 la eminencia eh ¿qué pasó perro? la eminencia lo volvió a hacer no sé para qué es esto eh ¿se puede vender gente? supongo que sí ¿no? y ahora eminencia puto y la eminencia lo volvió lo volvió a hacer oh oh se podía ir aquí con esto la eminencia lo volvió a hacer gente simplemente amigos simplemente la eminencia es que simplemente lo soy simple hey ¿qué veo ahí? ¿qué es eso güey? ok podría pasar ya pero lo que voy a hacer es esto no la eminencia lo volvió a hacer grande minem ojo de su chingada madre ok perfecto para mí y ahora venimos así ahora hacemos así tucutún ahora hacemos así tucutún y lo hemos logrado señores la eminencia lo vuelve a hacer en tiempo récord no me lo puedo creer señores increíble 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 cab proproprones lo volví a hacer cabrón lo volví a hacer nunca dudamos mientes mientes también mentirosos mentirosos ustedes siempre dudan de mí eh ya que lo logro me dicen yo nunca lloré yo nunca lloré yo nunca lloré mentiroso pero hijo de tu pinche madre este lugar ¿qué es? buenas tardes rancho del pantano ¿venden caballos? no no compren caballos gente adopten adopten caballos bueno este chamaco que pedo uy ¿qué te pasa? mis hermanos mayores Isro y Yoldi se pasan el día jugando y me dejaron a cargo de dar información ¿qué información? ya sabes lo que dice el artículo noveno capítulo cuarto del código de los rancheros en todo rancho debe haber siempre un miembro que se ocupa de dar información sobre la región así que me dejaron aquí a cargo con responsabilidad mientras ellos se dedican a jugar y pasarte la bien tampoco queda más de medio soy el único que los rancho del pantano con licencia para dar información está muy bien cómo funciona esto así que no importa hacerlo ¿te puedo explicar la zona? ¿qué hay al este? vamos a preguntarle ¿qué hay al norte? ¿una mujer de la muerte y cosas por el destino? bien ¿algo más? ¿qué hay al este? la región de Rosora y poco más en realidad ¿algo más? ¿qué hay al oeste? ¿el castillo de Hyrule? aparecieron y miran y utilizaban el pasaje de la galería este para oír ¿qué? supuestamente ese camino conducía al interior del castillo pero no se nos conoce bien ¿algo más? nos vemos puto ¡no! ¡así no! ¡puto! ¡no! era esta perdón ¡eh! ¿y qué hay al sur? pues nada ¿por qué no me dejas haciendo? ¿por qué no vas a preguntar al ancho del día? bueno ¿no que sabías todo pinche pendejo? ¿ustedes qué verga están haciendo? domayo ¡no mames! el de los Froot Loops oh my god Niel Niel espera tiene que ser una voz algo así como saludos viajero ¿interesa escuchar una canción? espera un momento ¿es artefacto que llevas a la cadera? perdón no es nada debería molestarte cuando acabamos de conocernos ¿quién sos? ¿quién chota sos? vaya ¿es la primera vez que te topas con un miembro de la tribu Orni? mucho gusto mi nombre es Niel me dedico a recorrer todas las regiones en busca de canciones ancestrales ¿conoces alguna canción ancestral de las tierras de Hyrule? ¿canción ancestral? son canciones que narran las hazañas de héroes que superaron una multitud de pruebas y pusieron freno al cataclismo una de las más famosas cuenta la historia del héroe que evitó el cataclismo hace 10.000 años mi querido maestro me enseñó esta canción que verá sobre el héroe ancestral ¿te interesaría escucharla? púcamela oh agradezco tu interés ahora sin más preámbulos dentro intro a ver el reino de Hyrule aunque conoce la gloria ha sufrido durante gano en el cataclismo peligro constante amenaza con destruirlo en cualquier instante más en el reino de Hyrule abundan las esperanzas gracias a dos valientes y sus héroe casandanzas no hombre al chile paquera voy a cantar mejor hay que disfrutar el cúcuy nombró el cúcuy no sé leer por puto bueno ¿quieren que se las cante? se las cante no wey nomás tenemos que escuchar wey hay que escuchar aparte no me sé el ritmo wey eso ya lo sabemos ¿no? eh un efelante ah pues ya lo hicimos el efelante ¿no? se acabó la canción oh la virga puto el cúcuy el cúcuy el cúcuy el cúcuy el mismísimo cúcuy ¿se supone que somos Zelda y yo? oh oh my god oh la virga puto 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 Esto es música, cabrones Esto es, en efecto, es soundtrack ¿Se acabó la canción? Agradezco que me haya escuchado con tanta atención Estaré encantado de volver a tocarla siempre que quieras Yo siempre quiero que me la toques Qué grande el Froot Loops, qué grande el Froot Loops ¿Terry? Pero Terry, ¿cómo hace para venir siempre? Es un capo Es un capo, Niel es un capo, güey Niel es un capo ¡Terry! Oye, perro ¿Te gustaría, por ejemplo, comprarme mota? Mira, te vengo manejando lo que viene a ser un kilo de mota, güey Vamos a forrarnos, gente Vamos a forrarnos Treinta y seis ¿Está bien? A ver ¿Qué más le vendo? Gente, ¿le vendo los diamantes? Tengo cuatro diamantes Bueno, el ámbar, ¿sabes qué? El ámbar lo voy a vender El ámbar lo voy a vender Seiscientos treinta rupias Seiscientos treinta rupias A la verga ¿Ok? Rubí ¡Wow! Lo ven Cuatrocientos veinte A la verga, cabrón ¿Ok? El ópalo ¡Uy, topacio! Topacio Toma Tetecientos veinte A la verga, loco Ópalo A chingar a su madre Gente, ya tenemos casi tres mil Tres Su puta madre Es para armaduras ¿El qué? No No ¿Qué pasó? No, lo que hice, güey ¿Qué pasó? Ey ¿Cómo? ¿Qué? Ya me asustaron Ya me asustaron ¡No! ¡No! ¿Para qué? ¿Armaduras de qué? ¡No! No me digas eso, puto Era para mejorar ¿Pero qué? ¿Qué era para mejorar? ¿Qué cosa? Todo lo que vendí ya No ¡Eh, güey! ¿Me lo puedes devolver, güey? ¡Perro! ¡Eh, perro! Todo ¿Sabes qué? A la verga A la verga A la verga Me vale, verga, las armaduras Al chile, güey Al chile me vale, verga, güey ¡Los diamantes, mira! Mira cómo me rasco los huevos Con el diamante Mira, 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 mira Mira cómo me rasco los huevotes Mira, ¿viste? ¿Viste? Así, mira El dinero es dinero Aprende algo, dinero Chingar a su madre Chingar a su madre Cabrón Me vale, verga Voy a ser el más pinche millonario Del pinche Hyrule, güey Me vale, verga Voy a vender todo Estoy loco Estoy loco a la chingada Estoy loco a la chingada ¿Qué más puedo vender? ¿Qué más puedo vender? El zafiro El zafiro A chingar a su madre ¿Qué más puedo vender? Es todo Colmillo de Eldra Eso se me hace que no lo voy a vender Eso sí se ve O sí ¿Quién sabe, loco? ¿Quién sabe? Leminencia no ocupa Amigos, yo no necesito armaduras, güey Gente, a mí Cualquier pinche monstruo que me encuentre ¿Sabes qué, güey? Voy a ir sin armaduras, güey No lo ocupo, güey No lo ocupo Mira, así voy a ir Así voy a jugar Es más Ni siquiera ocupo armas, güey Ni siquiera ocupo armas, pendejo Ni siquiera ocupo armas, güey No, no Es broma No, no Es broma Ok, tal vez sí lo ocupo Tal vez sí lo ocupo Un poquito Un poquito nomás Un poquito nomás Un poquito Así de chill Y si me pongo esta, güey Aunque no combine nada Me la pongo, ¿no? A la verga O sea, es que me da ¡Oh, perro! Se le ve la espalda Que brilla ¿Vieron la espalda? Mira ¡Ay, perro! Güey, ¿cómo consigo toda esta armadura? Güey, la quiero La necesito, ¿eh? No la necesito La necesito Déjame me pongo Mis armas de nuevo Ahí está Ok, vamos a ver A ver, amigos Tenemos la misi... ¿Qué pedo, güey? Eh, ¿qué pedo? ¡Cáele, puto! ¡Cáele! ¡Cáele, vergas! ¡Cáele, puto! Voy bien, sí, voy bien ¡Cáele, hijo de tú! ¡Dele! ¡No, el caballo, el caballo! Me lo puedo llevar Me lo puedo llevar ¡Oh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Tilín! ¡Ah, pero nomás tiene dos Para galopar ¡Cagada! Amigos, tenemos que ser Igual de racistas Que foolish Con los cab... Amigos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay que ser igual de racistas Que foolish Hay que conseguir El mejor caballo Nada de estas putas mamadas De... Dos... Dos galopadas Pinches pendejadas Al chile, güey ¡Esos pendejos! ¡Oh, la verga! ¡Son dos, güey! ¡Wah! ¡Qué pedo, putos! ¡Ya llegó su cagada! ¡Pinches moscas! ¡Ah, no! Así no era ¡Ya llegó su mosca! ¡Pinches cagada! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡No, repito! ¡Repito el diálogo! ¡Repito el diálogo! ¡Repito el diálogo! ¡Repito el diálogo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Fuerno Bokoblin! ¡Gracias! ¡Qué pedo! ¡Pinche perro! ¡Qué pedo! ¡A la fin del hijo de la chingada! ¡Toma! ¡Dámelo! Matanga, dijo la changa, hijo de la chingada ¡Te pica, te pica la espalda! ¡Te pica la espalda! ¡Te rasco, te rasco, hijo de la chingada! ¡Gracias! Ahora sí el que sigue ¡Qué pedo, mis pinches doggies! ¡A la fin del hijo de su puta madre! ¡Oh, la verga! ¡Me dolió! ¡Eh, puto! ¡Hombre, sabes qué! ¡A la fin del hijo de su pinche madre! ¡Qué te pareció, pendejo, eh! ¡Ay, puto! ¡No me quita nada! ¡No me quita nada! ¡No me quita nada! ¡Dale, hijo de la chingada! ¡Dale, pendejo! ¿Qué pasó, perro, eh? ¡Dale, te pico! ¡Te pico! ¡Saca la lana, pinche perro! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Me acabo de dar cuenta del cofre! Ok, está bien Ok, está bien A ver, amigos En teoría, vamos bien, ¿no? ¿O no? Yo creo que vamos bien A ver Decía que estaba Al final O algo así del Del lago Ilia Yo no veo ningún bosque ¿No será aquí, gente? ¿No será en este bosque? ¿No será aquí, cabrón? ¿Qué es lo que está brillando por ahí? ¿Qué es eso, güey? No, ¿qué? ¿Qué era lo que brillaba? ¿Era esto? ¡Oh, no! ¡No! ¡Me hugo! Me cagué El caballo Pendejo, no me escuchaste Hay que ser racistas Con los caballos, güey Hay que buscar al caballo Más riatudo Hay que buscar al caballo Más riatudo, güey Ese cabrón No aguantaba Ni un centón ¿Qué está haciendo Este güey? ¡Ey! ¡Pilín! ¡Ey! ¡Mijo! ¡Yo morí hace 100 años, güey! ¡Yo morí hace 100 años, güey! ¡Puto! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Son dos! ¡Eh! ¡Meta a la verga! ¡Ándele, pendejo! ¡El hijo de su pinche madre! ¡Adiós, puto! ¿A dónde va ese güey? ¡Aguau! ¡Está lloviendo flancha! ¡Eh! ¡Eh! ¿Veo a un guajaja? ¿Se acaso eso, gente? ¿Un guajaja? ¡Guajaja! ¡Guaja! ¿Hola? ¿Qué? ¡Ay, puto! ¡Guajaja! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Basta! ¡Sos re lindo! ¡Basta! ¡Sos re lindo, pibe! ¡Sos re lindo! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo esto, güey? ¡Gente! ¿Qué estoy descubriendo? ¿Qué está pasando? ¡Un volcán! ¡Que pronto va a estallar! ¿Qué es eso, güey? ¡Yo quiero estar tranquilo! ¡Es mi situación! ¡Eh! ¡Hagas a la verga! ¡Eh! ¡Pinche morro marihuana! ¡Hagas a lo, virgo! ¡Deje de motearse, hijo de la chingada! ¡Deje de motearse! ¡Andale, olopico! ¡Andale, olopico, hijo de la chingada! ¡Este, güey! ¡Aguanta un buen de vergasos, güey! ¡No se muere, güey! ¡Me aguanta mucho sentón! ¡Dale, pendejo! ¡Ahí es a la verga o lo picoteo, puto! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Cetro fulmeó un cofre! ¡Un cofre, tilín! Bueno No sé, yo me esperaba algo así como una armadura legendaria de 500 de defensa, algo así ¿No es esta mierda? Oiga, ¿no será por aquí el... el... Eh, por aquí todavía escuché un... un santuario, gente, ¿eh? ¿Hola? ¿Y el santuario? ¡Hola, verga! ¡El Mariana Calaco, güey! ¿Y el santuario, perro? ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ni vergas! ¡Está aquí! ¡Está aquí 100%, eh! ¡Santuario de Omudá! ¡¿Qué coño?! ¡Hay que subir, ¿no?! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Órale! ¡Piedra, papel o tijera, yo pondría piedra! ¡Ja! ¡Ja! ¡Imbécil! Como siempre, la puta eminencia lo vuelve a hacer ¡Lo vuelve... ¡Cállate, hijo de puta! Lo volví a hacer, gente, otra vez Lo... lo volví a hacer, gente Es que la puta eminencia es imbatible, güey ¡Fuerza media! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la va a... mira, sí, mira! ¡Así me va a hacer, mira! ¡Me la va a pellizcar! ¡No vas a poder contra mí! ¡No vas a poder contra mí! ¡No vas a poder contra mí! ¿Sabes qué? ¡Con armas culeras te voy a matar! ¡Con armas culeras te voy a matar! ¡Para que luego no digan! ¡Oh, my God! ¡La eminencia de un tristinto, putos! ¡No, mierda! ¡Se me están acabando las armas culeras! ¡Esa es la más culera que tengo! ¡Dele, hijo de su pinche! ¡Oh, my God! ¡La putísima eminencia! ¡Dele, pinche perro! ¡Oh, puto, puto! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Cálmate, cabrón! ¡Cálmate, cabrón! ¡Cálmate, hijo de puta! ¡Uf, se me rompió también esto, eh! ¡Con esta! ¡Oh, my God! ¡La putísima eminencia! ¡Hombre, loco! ¡Horno bien chetado! ¡Qué pedo, perro! ¡Qué pedo! ¡Uy, no! ¡Puto, puto, puto! ¡Ah, no! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tengo que matarlo! ¡Tengo que matarlo! ¡Tengo que matarlo! ¡Puto! ¡Ah, me asustó la verga! Ok. A chat de guardia. Bien. La eminencia lo volvió a hacer, amigo. Es que simplemente... Chat, no puedo decir nada. Amigos, es que soy yo. Es que, o sea... ¡Mírenme! Mírenme, gente. Soy yo, la puta eminencia. ¿Qué puedo decir, gente? ¿Qué puedo decir? Yo lo sé, yo lo sé. Gente, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Thank you. ¿Qué es esto? Lanza de hielo. Quiere poder descongelar al enemigo. Ok, gracias. Me sirve. Y nos vemos. Adiós, putos. Y me llevo el orbe. Dame, dame. Dame, dame. Muchas gracias. Ok, tenemos seis. Dos más y tenemos dos corazaos. Dos corazaos. A ver. Mira, saltó. ¿Viste? ¿Viste cómo saltó el pinche? El pinche elefante. Mira, mira, mira. Brincó. Lo viste a la derecha. Mira, 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 mira. Mira, mira. Brinca. ¿Viste? 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 Mira, mira, mira. Y se fue, güey. No, oh, sí. Oh, sí, oh, sí. Oh, sí, oh, sí. Cuando la luna carmesí me chupa los cojones. ¿Hola? Ya, ya, déjame en paz, por favor. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame. Déjame en paz. Déjame en paz, Tilín. Oh. Ey, otra. Otra de estas. Otro rancho, ¿eh? Ey, también podríamos ir a esa torre, ¿eh? By the way. La podríamos tomar. Pero yo creo que primero. ¿Eso no es el bosque que estoy buscando? No sé. A ver. Y también marquemos este de acá, ¿va? Uy, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Eh, cálmense a la verga. Cálmense a la verga. Ey. 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 Un mago. ¿Harry Potter? Harry, el puto Potter. Dele pendejo. Del hijo. No, no le di. No le pude dar. La cagué, la cagué. Te agradezco un montonazo. Te agradezco un montonazo. Qué bueno que le estén pasando bien con este Goti. Vean, amigos, una pregunta. La verga, una piedrita. El romperrocas. Del hijo de su puta madre. Vean, gente. Una pregunta, amigos. ¿Este juego, gente, ganó Goti? No estoy muy seguro, ¿eh? Yo diría que sí. Pero no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda, gente? Ganó, ganó Goti. Sí. Es que, es que sí es Goti, güey. Es que sí, es que la verdad sí es, sí es Goti. Goti. Goti of the year del año. Ok, llegamos a otro rancho más. Otro ranchoyer. Buenas tardes. ¡Ya llegó el ranchero! Rancho del bosque. Ojo, rancho del bosque. Tenemos que estar cerca de... ¿Cómo se llama? Del bosque culón. ¡Eh, Terry! Ah, el Terry se la come. ¿Eh, libro de chismes? Oh, my God. Mirene. Primera entrega. Mirene vuelve a la carga. Sigo en mi búsqueda constante para transmitir información jugosa. Ah, recientemente descubrí un secreto tan secretísimo sobre cierto objeto que tiemblo solo de pensarlo. La misteriosa máscara Coloc. Estamos cerca de el bosque Coloc, gente. Dicen los rumores que si depositas amor y cariño en un objeto, un Spittiru hará de él su hogar. Un rumor tan turbio tiene que tener cierta base en la realidad. Estoy segurísima de que en esta máscara tan peculiar habita algún Spittiru. Dicen que si te la pones a veces vibra y emite vocecitas extrañas. ¿La verdad cuando hay criaturas cerca y no eres capaz de detectarlas ¿será posible? Oye que esta máscara está dentro de un tronco de árbol situado en un bosque donde se pierde todo aquel que entra. Oh, my God. Es un sitio en el que es muy difícil localizar algo aunque creo que hay un modo de rastrear el cofre. Interés 5 estrellas. Ok, gente creo que literalmente estamos muy cerca del bosque culón. Lo que no sé es dónde está pero yo creo que si agarró la torre sin pedos lo encuentro, eh. 100%. ¿Qué es eso? Ahí tiene que haber un pinche coloc, eh. Por huevos. Ahí tiene que haber un coloc por huevos. Y si no hay me corto un huevo. Ya, ya sé que está aquí. Ya sé que está... Verga, loco. ¡No, no, no! Saltó de Irot. A ver. Irot. Buenas tardes, Irot. Oh, ¿qué pasó, puto? Eh, ¿qué pedo, güey? Pélate, Baltasar, me pelé. Bueno. Fuerza contenida. Fuerza contenida. Ah, ¿bajo? ¿Puedo bajar por aquí? ¡Oh! Ey, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? What the fuck? Se active... Eh, ¿un cofre? Martir... Daño crítico. Ah, no me cabe en el fundillo, loco. Y si, por ejemplo, tiro... Vamos a tirar este... Este bracito. Ahí está. Martirio de hierro. A ver. Hay que pegarle, ¿no? Se ve como si fuera golf o algo así. Gente, para esto nací. Para ser golfista. Miren mi outfit. Yo siempre he sido golfista. Gaturroño. Creo que le pegué demasiado fuerte, ¿eh? Y... Puto, no. Me pasé de verga. Y con esto lo activo, ¿no? Para que vuelva. Ah. Ay, ese es difícil. Mira y aprende, puto. Yo creo que ahí está bien. Uno más. Ahí está perfecto. Mira. ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Gore! No, 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 no. No, 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 no. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No, 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 no. Ahí va. Ahí entra. Ahí entra. 100 por... Mira. Sin manos, mamá. Sin manos. Ok, tal vez tiene su dificultad. Tal vez la tiene, la tiene, la tiene, pero tampoco puede ser tan difícil. ¿Uno más? Ahí está. Se mete, se mete de una, se mete de una. ¿Qué decían? ¿Qué decías, puto? ¿Qué decías? A ver, a ver, a ver. La eminencia. Lo volvió a hacer. As I walk through the belly of the shadow of death. I take a look at my light and realize I'm not dead. ¿Cómo hago esto? Supongo que tengo que pegarle. Esta madre va a girar y luego me subo, ¿no? A ver. A la verga, me pegó. Me dejó medio corazón, puto. A la verga, santo chipotazo que me llevé en la cabeza, loco. A la verga. A la verga. Güey, no mames. Santo vergaso que me metí. Lo logré, gente. Eh, ¿por aquí no hay un cofre o algo así? Aquí hay un camino secreto, lo sabía. Eu sabo. Eu. ¿Qué concha es esto, loco? ¿Una prueba final? Ay, no. Ok, ok. Si quiero el cofre, ocupo conseguir esta poronga. Oh. Oh. Oh, oh. A chingar a su madre, güey. Ataque más once. Uh, es que tenemos que meterla muy difícilmente, ¿eh? Ok, gente, gente. A la verga, voy a mear, voy a mear, voy a mear y le damos al pinche béisbol. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Chinga tu madre! ¡Lo que salga la ch... No, lo que salga no, lo que salga no, lo que... Ok, el cofre está difícil. El cofre, la verdad, güey. Neta, más le vale al cofre, ¿qué pasó, güey? ¿Hola? Se buggeó, mamón. Hola, goti. Oh. Goti. Neta. Neta, se los juro, güey. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Eran doce, eran doce, eran doce, eran doce. Eran doce, loco, yo lo sé. Eran doce. Chao, chao. Gracias. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Tres, cator! Tal vez no, tal vez tampoco eran catorce, tengo que meter más. Se me están rompiendo mis armas, putos. Puedo decir un chiste para romper la tensión, aquí va. ¿Sabes que le regalaron a una niña sin brazos? No sé, aún no lo abren. ¡Pendejo, Tilín! ¡Tilín! 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 Ahí va. ¡Se mete! ¡Se mete cien por ciento! ¡Vete a la virga, puto! ¿Qué? Dale, 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 dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya he empezado. Nunca, nunca donan beats cuando estoy jugando. Pero cuando tienen que chingar, cuando tienen que chingar, ahí estás. Ahí estás. ¡Bien al putazo, güey! A ver, me acomodo bien. ¡Dale, puto! Güey, creo que tiene que rebotar de algo. A ver, gente, ¿y si le pego? ¿Y si hago que rebote en el último? A ver. O algo así. A ver, a ver, a ver. Aquí el problema es cómo. Tal vez sí es así, ¿eh? Pero necesito... Voy a usar esta hacha, voy a usar esta hacha. ¡Oh, me pasé de súper verga! Y es que esta madre pega bien duro, güey. ¿Cuánto quita? Quita 45. A lo mejor es demasiado. ¡No, pende... Hola, Royer. Menor que tres. ¡Hola! Ahí la meto, ahí la meto. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Hay que hacer que pegue en ese palito. Yo creo que ahí se mete 100%. No puede ser, gente. No, güey, loco. Esta madre es como el difficult game. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Güey, o la metes de perfect o no la metes, güey. Ahí está, ahí se mete 100%. ¡Lo confirmo! Ah, gracias. Gracias, hijo de tu puta madre. Gracias, pinche perro. Vamos a pegarle con esa chingadera. Ahí se mete. Una más. Ahí se mete. ¡Cien por ciento! Te estás gastando todas las armas. Haré lo necesario para salvar esta compañía. Ahí se mete. ¡Por mis huevotes que se mete! ¡No! ¡No! Ahí se mete Una más, una más, una más Ahí se mete de una De una, padrino, de una Ok, ahí está fácil, ¿ven? Ahí está fácil Ahí se mete, nice La primera es sencilla La primera es sencilla Mierda, loco, el que dijo que estaba difícil No, no mintió, güey La, la mufó, loco, la mufó bien horrible La mufó bien horrible Ese güey Se pasó de Gaber Se pasó de Gaber Se pasó de Gaber, vamos a ver Güey, es que Podría, güey, te lo juro, gente Amigos, ¿hay algo Bueno en ese cofre? Por favor Alguien que sepa de Zelda No me diga qué es Dígame, por favor ¿Hay algo bueno, sí o no? Por favor, por favor, por favor Necesito Ocupo saberlo, ocupo saberlo Hay algo Y el cofre no se rellena, eh El cofre no se rellena No sé Hijos de puta Por favor, no me hagan esto, güey Va a salir pasado de verga Va a salir pasado de Lo que hay es Hombre, qué ganas de agarrarte a vergasos Mira, vamos a ver Y si le pego a este Ahí está Ese rebota Se mete Y gano la partida Ok Este rebota Y gano Epic win rapidín Epic win rapidín Se viene Se viene Epic win rapidín Uh Eh, eh, eh Ese estaba Ese estaba bien direccionado Ese estaba bien direccionado Espérate, espérate, espérate Espérate No, pendejo La cagué, la cagué Ay, es el que estaba Muy bien Ese, loco Verga Y se va a romper La chingadera Esta, loco Vamos a utilizar Esta mierda A ver, vamos a Puta cagada Ok, tranquilo Mira, sabes que Primero antes de pegarle Me direcciono bien Mira, vamos a Yo creo que Debe de ser Así Ahí va Se mete Cien por ciento Ya no da risa Ya no me da risa Loco Ya no me estoy riendo Si esto fuera una broma ¿Dónde está la gracia? ¿Para quién? Oh 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 my god Oh my god No, pendejo Valió, verga La tiré mal La tiré mal La tiré muy mal A ver, momento Me pongo Me pongo bien Me pongo Muévete, puto No Tiene que ser Ahí Yo Ahí Ahí está Ahí es Ahí es Gente, aquí No 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 me hagas esto ahorita, puto Por favor Dios Ok, ese es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Dios santo Oh my god Oh my Oh my god Ahí 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 No, no Ahí no Ahí tampoco Mierda La cagué Es ahí Es ahí No No, ahí no es Ahí no era, puto Ahí no era, puto O tal vez Era ahí Vamos a pegarle Con el hacha A la verga Nombre, gente A la verga Dios santo Bendito Ahí va Estoy muy cerca Estoy muy cerca Estoy muy... Ok, tiene que ser más Tiene que ser más Tiene que ser más fuerza Ahí va Ahí va Por favor Tiene que ser más fuerte No me jodas Monkeys ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puto ¿Qué fue esa mamada? Ok Vamos a cambiar de arma Vamos a ponernos Este ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Se buggeó? Ah, es que no tengo poder aún No, me pasé de pendejo Me pa... Gente Gente, me voy a... Me de verdad Voy a volverme loco De verdad Voy a volverme loco Comenzó mi locura Pero ponte bien Ok, tranqui Aquí estoy bien centrado ¿De qué me sirve estar centrado? Si ya valió Bueno, no Aguántame Centro Ahí está Centradísimo Centradísimo No, la desentré La desentré Se va a romper pronto La puta madre Pendejo Estúpido Es que este mandoble Es una cagada O yo soy la cagada Ya no sé Gente La gran espada Es la clave La gran espada Es la clave La gran espada De las zorras Es la clave No puedo, güey No puedo, Tiler ¿Cómo concha la meto? Ya Me estoy volviendo Loco, loco Ya me, de verdad Me Comenzó mi pinche locura A ver Y si Y si intento Meterla por ese hoyito A ver qué pasa ¿Pasará algo? Se rompió Es mi única oportunidad ¿Qué pasa? ¡No! Oye, ahí se va perfecta Espera, espera, espera Espérate, espérate, espérate Ahí va, ahí se mete Cien por ciento Ok, era un golpe menos Era un golpe menos Gente, lo estoy Consiguiendo, loco, lo estoy consiguiendo Ahí va, ahí va Ahí se mete, ahí se mete Era otro golpe menos No, la cagué otra vez Porque le pegué el golpe de más Valió, verga Loco, ya lo puedo sentir Amigo, de verdad Lo puedo, güey, lo puedo sentir en mis venas A ver, si me pongo un poquito así A ver, así Así calculo bien Ya, ahí, ahí se mete Ahí se mete Por favor, dime que se... Dime Un golpe más Un golpe más ¿Qué pasó, güey? Uy, aquí le piqué Qué verga Oh ¿Qué pasó? Espérate Le piqué un botón en mi control Se me abrió Steam Home Qué puta mamá ¿Qué pasó, güey? Hola Mi control se acaba de joder Ahí está Ah, qué pasó Ok, amigos Cargo una última vez Cargo una última vez Gente, les prometo Les prometo que esta es la buena Chat Se viene Chat se viene Chat se viene Esta es la buena Ya está Esto no puede contra mí De verdad Esto no puede contra mí Esto no puede contra mí Esto no puede contra mí Esto Gente, soy mejor que esto Soy mejor que esto Se los juro Ahí se mete O sale volando Ahí se mete 100% One opportunity Oh, no puede ser ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor Por favor Bien 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 No te costaba No te costaba Vamos Vamos Gracias Gracias Siempre confía en ti En Inencia O7 Él acaba de mufar, loco Valió, verga Valió, verga Loco Valió, verga Ok Amigos Si esta no es la buena Me corto un testículo Se los juro Ese iba muy bien Esa Me corto un testículo Amigos Me corto un testículo La cagué La voy a meter mal La voy a meter mal ¿Qué pasó? ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué haces, hijo de puta? Así no, mierda Y se va a romper Esa chingadera ya Vamos a utilizar Mira Con la que la está haciendo bien Era con esta, güey Era con esta, güey Era con esta mierda Oh, no Era con el Espérate No, no, no Con la que la hice bien Era con este, güey Valió, verga Valió, verga Valió, verga Valió, verga Otra vez Ay, tiene que ser uno menos Uno menos, gente Ok Tiene que ser uno menos Antes de que todo se vaya a la poronga Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Todo está bien Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Es con cinco Son seis Son seis Son seis Son seis Son seis Son seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No, es que seis se pone rojo Oh Oh No 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 te lo puedo creer No te lo puedo No te lo puedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh 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 Sí 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 Por favor Dame algo bueno ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? sirve. No, no, no me pongan esa puta cara de rata. No, no, Tilín. No, Tilín. Tilín. Estoy hablando, hijo de puta. ¿Qué es eso? Ey. Selders. Selders, nintenderos, manifieste. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, puto? Vete a la... Vete a la verga. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Side para fabricar armas o armaduras ancestrales? ¿Y creen que es un muy buen objeto? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Felicidades Royer, increíble objeto y en tu cumpleaños ¿Por qué no te vas a la verga, eh? ¿Por qué no te vas a la verga? ¿Por qué no te vas a la verga, eh? Güey, yo no sé, yo, pensé me van a dar algo Ve esto por un lado amable, motivaste a todos a nunca rendirse, ánimo mi campeón No baú tinha o seu orgulho gamer, parabéns Royer, estamos orgulhosos de você aqui no Brasil Estuvo muy bueno el juego de Goldroy Ercissi Critiquen en tu cumpleaños Y listo de tortillas, pán momento Imponjado Cinco de tortillas, y listo de tortillas, y listo de tortillas Sí, listo de tortillas, y listo de tortillas Llegué tarde, ¿puedes repetir? Roger Gatoyer Llegué tarde, ¿puedes repetir? Llegué tarde, ¿puedes repetir? Llegué tarde, ¿puedes repetir? ¡Ah! 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 ¿A poco si muy indignado chavito? ¿Te cae el roñero? ¿A mí? No te lo piques, recuerda que todo super villano necesita una buena historia de trasfondo, tal vez esta es la tuya. No manches gente, volvimos a ver a probar con los chasqueadores XDD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Recobré la conciencia! ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Y mi fuego? ¿Ocupo el fuego, gente? ¿Para poder sobrevivir? No sé Veo algo allá ¡Bueno! A uno me ha sacado, eh ¡Santuario! ¿Voy bien por aquí? ¡Santuario! 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 ¿Dónde? ¡Eh! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¿El santuario? ¡Un tronco! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un árbol ototote! ¡No es el gran árbol de cueste, güey! ¡No! ¡Ese güey se lo... ¡Ese güey se lo follaron! ¡Bosque! ¡Oh! ¡Bosque culón! ¡Estamos en el bosque culón! ¿Qué es eso? ¿Son plátanos? ¿Se celebra en el obel... No tengo ni... No tengo ni... ¿Por qué hace ring? ¿Y qué hago aquí, loco? Ok, amigos Tenía la misión de llegar aquí Y no sé para qué vine aquí ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Eh! ¡Un niño! ¿Será posible? ¡Soy yo, puto! Llevo años preguntándome ¿A qué aspecto tendrías ahora que te veo? Tienes más joven de lo que esperaba ¿Es algo bueno? ¿O malo? ¿Eh? ¡Gingo! ¡Tú! ¡No es posible! ¡Eres el huere! ¡Al fin llegaste! ¿O qué? ¿Tiene un hongo en la cabeza? No, no... No quiero malpensar Tal vez, quién sabe Ah, espera, tiene que ser con esta voz Bien, hablemos entonces de las pruebas, Kolok Un momento Pero si aún no has tocado la espada ¿A qué esperas? ¿Qué? Ve por la espada ¡Ya! ¿Qué espada, puto? ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Princesa, da la calma! ¿Esto para qué es? ¡No puede ser! ¡Sacar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que... ¡Es el pinche arbol de Q! Me quedé dormido Eres tú ¡No mames! ¡Oh! Al fin regresaste Cien años Cien largos años He estado aguardando Tu regreso Hasta los árboles Somos capaces de perder la paciencia ¡¡Loco es el árbol! Sin embargo Parece que no recuerdas quién soy No soy más que un viejo árbol que vela por Hyrule. Hay muchos que me conocen como el árbol de Eku. Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad. Se trata de la espada que doblega la oscuridad. Sólo el elegido podrá empuñarla para confrontar a Ganon. ¿Yo? O sea, ¿yo? Fuiste tú mismo el encargado de blandir esa espada. ¿Yo? ¿Por qué? La espada pondrá a prueba a todo aquel... ¡Ay, no! ¿Un santuario o algo así? Chinga tu madre, güey. Que no sea igual que la puta piedra, por favor. ¡Soy digno! ¡Soy digno, estúpido! Digo, perdón, gran árbol de Eku, con todo respeto. Todos pendejos. ¿Cómo? Si no tengo la fuerza suficiente. Estoy muy fuerte. ¡Mírame! Tengo armas, tengo armaduras, tengo droga. Tengo todo, güey. Gracias, árbol de Eku. ¿No tendrás por ahí una araña en tu ano? ¿Cómo la vez pasada? Porque la vez pasada, ese güey, me acuerdo, cuando tenía como, quién sabe, como cuatro años o cinco, me dijo... ¡Tengo una araña en mi culo! ¡Ayúdame! Ok, verdadera fuerza. Ponte a prueba y veremos estas condiciones de lograrlo, ¿ok? La espada de la misión principal. ¡Misión principal! Yo vine aquí a meterme de chocho. Yo vine aquí, literalmente, por el otro güey. ¡Ahí está el de las maracas! A ver, sacar. ¡Ay, no! No, me va a pedir corazones. ¡No! Me va a pedir corazones. Güey, esta madre es como... Esta madre es como el del TIRS, loco. A ver, déjame, me curo, me curo, me curo, me curo. Tengo comida por aquí. Ahí está. Voy a utilizar... Estas. Ok, me cubro el 100. ¡Vamos! ¡Loco, ya! ¡Ya, puto, ya! ¡Ya, puto! ¡Puto, ya! ¿No? Puta ma... No tengo suficiente, güey. No mames, mámate que son ese número. Mámate que son ese número, lo puto, puto. ¡No! No. Güey, tengo siete, güey. Nada más tengo siete, loco. Mámate... No, pues, gente. Ese nombre... Digo, ese número... Ese número nos persigue a todos lados, ¿eh? Pero... Tengo un total... De siete. Ok. Me meto dos más... Y tengo nueve. Verga, pero aún así... Me faltarían cuatro más, loco, después. ¡Puta madre! ¡Eh, puto! Yo vine por ti aquí, güey. ¡No mames! Ahora me están picando las anchas de agarrar esa puta espada, loco. No me chingues. Te conozco. ¿Por qué no dices nada? Es que no hablo. No hablo con putos. Sí, llegué hasta aquí. Sí, traigo, sí, traigo, sí, traigo. ¿Quieres? Tengo tres, tengo tres, cabrón. Tengo tres... ¡Oh, no! ¿Qué hice? Aquí le piqué, güey. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Sí. Me gustaría ampliar mi ano. ¿Qué opinan, gente? ¿Arcos o flechas? Digo, perdón. ¿Arcos y flechas o más escudos? ¿Este me alcanza? Ah, sí me alcanza para arcos. Yo creo que hay arcos, chingue su madre. Arcos. Arcos. No veo. ¿Puedes decir cuántos son? ¿Qué cosa? Listo. Chiqui, chiquichacalí. Chiquichacalá. ¿Qué verga estás diciendo, puto? Chiquichacalí, chiquichacalá. Verga, de verdad necesito... Ok, ¿y si le tiro una bomba? Ok, no, ok. Tengo que... ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Ok. ¿Puedo entrar en el árbol de Q? ¡Ey, sí puedo! ¡Oh, my God! Brilla sin parar. Bueno. Un saludito, un saludito para ellos. Que chiquen a su madre. Un beso. ¿Eh? Espérate. ¿Eh? No, sí. Es el señor héroe. Lo sabía que algún día te presentaras en el bosque. Señor héroe, se me ocurrió una idea buenísima. Tengo una prueba que te preparará mejor que cualquier otra. No ocuparás combatir. Además, tampoco da miedo. Por eso tendrás que tener cuidadito. Mira, es tan simple como traerme un rupinejo. Es decir, no el animalito en sí. Con una prueba gráfica me vale. ¿Rupinejo? Lo que necesito es que brillan en la oscuridad. Es que siempre he querido ver uno. Puta madre. Ok, te la voy a enseñar. ¿Sabes qué voy a contar contigo, señora? Pero es la primera vez que alguien hace caso a lo que le pido. El caso es que no sé dónde encontrar un rupinejo. Solo sé que es un animalito pequeño y veloz y que brilla mucho. Chingas a tu madre, güey. Puta madre. Un rupinejo. Son chiquitos y brillan. Luciérnagas no son, ¿no? Porque esa... ¡Epa, le flechingas! Oh, claro que sí. Claro que sí, dámelas todas. Gracias. Luciérnagas. O sea, yo no creo que sea esa mierda, ¿eh? Porque se llama luciérnaga. Y me pide rupinejo. Rupi. Rupi. Rupinejo. Conejo. Conejo, ¿no? Rupinejo. ¡Ah, ya sé cuáles son, puto! ¿Por qué se llama rupinejo? Es el conejo azul que la otra vez le pegué. Y sacaba rupias. Santoro de... Yoke. Ya sé cuál es, loco. Puta madre. No, de aquí para que lo encuentre. Verga, cabrón. Ok, veamos. ¿Será difícil esto? No lo sé. Estrellas del destino. Ah. ¿Tiene que ver con lo que veo arriba? No lo sé, ¿eh? Estrellas del destino. Concha de tu madre. ¿Qué hago aquí? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hostia, ¿qué es esto, loco? Arriba hay algo, arriba hay algo, ¿eh? Alza la vista hacia las estrellas y deja que las constelaciones te guíen. Que las constelaciones te guíen. ¿Qué constelaciones, puto? ¿Qué constelación? ¿Qué constelación? No sé. A ver. Forma tienen, o sea, tiene como un caminito. Pero... No, no sé, loco. ¿Se refiere a estas? Pues sí, se refiere a estas, ¿eh? Porque arriba... Arriba no hay nada. O sea, literalmente, arriba no hay nada. Yo creo que... A ver, aquí dice... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pero... Dos y cinco. A ver, aquí... A ver, aquí veo... Bueno, no sé. A ver, aquí veo dos pilares... Y tres... No sé si se refiere a eso, ¿eh? No sé. Puta mierda. Tres... Uno... Y luego uno en uno, no sé. No creo que funcione así, ¿eh? No tengo ni puta idea. A ver... A ver... Si así no es... Ya no sé. Dos... Y tres. No, así no es, ni de pedo. Yo sabía que así no era. Era muy sencillo, entonces. Puta mierda. A ver, si las estrellas... A ver, si las estrellas... Y a ver, si las constelaciones te guíen. Que las constelaciones... Su puta madre, cabrón. Hombre, a la verga. No, gente. Al chile no sé, loco. Al chile no sé, loco. Al chile no sé, cabrón. Al chile... Al chile no sé, hijo de su chingada madre. A lo mejor no me estoy fijando en algo. Hombre, pinche santuario. Hijo de su pinche madre. A ver, 100% tiene que... Algo que ver con números, ¿eh? 100%. Porque aquí hay unos... Aquí hay unos pilares con luces. Pero dice, mira... Alza la vista. Deja que las constelaciones te guíen. Alza la vista. Yo creo que tiene que ver con las pinches columnas, ¿eh? Tiene que ver con las columnas, loco. Pero... No tengo ni puta idea. Al chile no sé qué hacer, loco. Al chile no sé qué hacer. Al chile no sé qué hacer. Al chile... Al chile no sé qué hacer. A ver, los leo. Tienes que... Perfecto. 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 Tienes que decirle cuál es tu signo. Yo tampoco. Somos un gran equipo. Te agradezco un montonazo. Te agradezco un montonazo. Alza la vista. Oh, my God. Oh, my God. ¿No es esto, loco? Oh, my fucking God. Yo pensé que tenía que literalmente mirar hasta arriba, loco. Ok, vamos a ver. ¿Y esto ahora qué, loco? ¿Y esto ahora qué? No, no tengo que hacer la forma, ¿o sí? Ah, bueno, mira, aquí está. Son esas. ¿No tengo que buscar la forma, tal vez? Tengo que buscar las formas. A ver. Ok. A ver. Busco las formas. A ver, ya vi una. Ya vi una. Nombre con el ciego. Ayer valió verga. Esta. Ok, la que está ahí es esta, la que está acá. Y luego. La de la derecha. La de la derecha. Es esta. Pero también es esta, ¿no? No, es diferente. Es diferente. ¿Cómo es? Ok, tiene como. Tiene como. Creo que es la que está aquí. Creo que es la que está aquí. Creo que es la que está ahí. Pero. Pero el pedo. Es donde tengo que poner estas mierdas. Es con el número, tal vez. O sea, me refiero. Uno, dos, tres. Algo así. Cuatro, cinco, seis. No sé. A ver. Yo creo. Que debe ser así. Este ahí. Y este, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el otro? Puta madre con el ciego. ¿Cómo es la forma? No es esa, ¿no? ¿O sí? No, esa. ¿Esa era? Creo que es la que está ahí. Creo que es la que está ahí. Hmm. Ah, no. Ya sé cómo. Ya sé. Ya. Creo que ya entendí. Es cuántas formas hay. Porque esta se repite. Esta no se repite. Entonces, a lo mejor esta es una. A ver. De esta nomás hay una. Y de esta había dos. Había dos. Hombre, loco. Yo no ocupo lentes, pero... Ocupo otro cerebro o algo así. Otros, no sé. Otros ojos, güey. A ver. Ahora este. Ok. Es uno chiquito. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco chiquitos, ¿no? Cinco chiquitos de estos. Entonces. A ver. Y si pongo ese en el cinco. Ah. Y de este, ¿este cómo es? Creo que ya lo vi. Uno, dos. ¿Este es el mismo que este? Sí. ¿Tres? Yo creo que veo tres de estos, ¿eh? Yo creo que de este veo tres. No, mierda. No, mierda. ¿Qué hice? Ese no era. No. 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 No podía ser tan fácil. No podía ser tan fácil. ¿Cómo chingado se abre este? Oh, no. Me van a volver loco. Me van a volver loco a la mierda. Hijo de puta. ¿Cómo se abre esa poronga? Güey, tiene que ser otra combinación o algo así. Tiene que ser otra combinación 100%, loco. Tiene que ser otra puta combinación. Puta cagada de canguro. Vete a la verga, loco. Tiene que ser otra. Tiene. No mames, cabrón. A ver, no tendré algo así por aquí. Alguna. Dice uno. A ver, tiene una lámpara. Tiene una lámpara. No tendré que poner... Bueno, no. Es que, a ver, también por aquí muchas lámparas. No creo que tenga que ser eso. Su puta madre. Mira, es como en ese pinche cofre. Allá, ópalo. Te lo juro. No, ¿sabes qué? Güey, los cofres valen verga. Al chino los cofres valen verga, güey. Son unos pendejos los cofres. A ver. Ok, no sobra ninguno. Yo pensé que a lo mejor había una forma que... Pero no, no tiene sentido que sobre. La puta madre. No, ¿sabes qué? A la verga ya. Pinche cofre pendejo. Ok, amigos. Si ustedes me dicen que en el cofre hay algo bueno, lo agarro. Lo agarro. El examen estará fácil, el examen. A ver, no estaba tan difícil, pero sí. Pero sí a lo mejor ir y te podía costar saber. A ver, pero al chile con ese cofre no sé, ¿eh? Con ese pinche cofre al chile, al chile padrino. No tengo ni puta idea, ¿eh? Oh my fucking God. Oh my... Oh my fucking God. Ciego, oyer. Lo volvió a hacer, cabrones. A ver. Ok. A ver. Hay cuatro chiquitas. Cuatro chiquitas. Cuatro chiquitas. Mira, como haya una poronga ahí. Como haya una poronga. De verdad. Chiquitas son de estas. Cuatro. Boom. Luego. Tiene esta forma que yo diría que son... Pues nomás son dos líneas. Nomás son dos líneas. Vamos a ver. O bueno, vamos a ver el arco. Este para mí parece un arco. No sé ustedes, pero este para mí parece un arco. Parece un arco. Obviamente no parece, pero tiene pinta. A ver, el arco. ¿Dónde está el arco? ¿Y el arco, güey? Ok. El arco es este, que nomás es uno, ¿no? Uno. Uno. Nomás hay uno del arco. Uno del arco. Y diría que esos dos parecen como unas putas arañas. No sé. Al chile no sé. No sé qué le veo forma. Ok. Un arco y dos arañas. En mi mente. Vamos a ver. El arco estaba acá. Y las arañas es esto, ¿no? Sí. O bueno, no sé qué le veo forma. El arco había uno. Arco había uno. Arco. Había uno aquí. ¿Y arañas eran dos? Creo que sí. Creo que eran dos. Ok. Nos falta uno, que es las dos patitas. Las dos patitas. Y esos son... Dos también. Son dos. Son dos. Ah, ahora entendí. No mames. Imagínate si yo me sentía pendejo. Imagínate esa persona. Imagínate, cabrón. Imagínate ese güey. ¡Se abrió! ¡Memo! Yo aún no entiendo. Tilín. Tilín. ¿Ya Tilín? Ya. ¡Oh! Valió completamente la pena. Valió comple... Valió completa... Uf. Ya no sé si entonces... Uf. Valió completamente la pena, loco. Valió... Uy. Uy. Uy, mi loco. Uy, mi loco. En este sí valió la pena. Bueno, para la gente que no entendió. Mira, por si esto algún día, alguna persona se atasca en este santuario, yo te ayudo. Tranquilo. Atento. Hola, hijos de puta. El día de hoy estamos en este santuario. Y ustedes se preguntarán... Roger, ¿cómo hacemos? Ja, 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 ja. XD, XD. Bueno, los hijos de puta de Nintendo hicieron este santuario para romperte la cabeza. Lo que tienes que hacer, como puedes ver aquí a continuación, tenemos un pizarrón. En el pizarrón tenemos constelaciones. Y básicamente, aquí a la derecha e izquierda tenemos constelaciones también. Y, como puedes ver, tenemos cinco números. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, tienes que mirar para acá y ver cuántas constelaciones se repiten de esa forma. En este caso, por ejemplo, el arco. El arco, si puedes ver aquí, se repite dos veces. Por lo tanto, ponemos la bola en las dos antorchas. Esa chingadera que... Que quién sabe quién es o qué es. Nomás tiene... ¡Una! Y está ahí, ¿lo ves? Nomás tiene una. Ahí está. Entonces, pones la bola en el uno. Si te gustó, puedes dejar tu me gusta. Es todo. Ah, ya entendí. Soluciones boiler. Soluciones boiler. Soluciones boiler. Si les gustó, pueden dejar su me gusta para más santuarios explicados. Listo. Listo. Ok, ahora tenemos ocho. El culo te abrocho. Ahí está. Profe, me repite. Vete a la verga, Tilín. Vete a la verga. Bien. Ok, tenemos siete corazados. Si me meto dos, tenemos nueve. Por lo tanto, nos faltarían cuatro. Cuatro para tener los... Cuatro para tener los... 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 La cantidad... La cantidad deseada. La cantidad... La cantidad deseada. Veamos. Le rezo. Amén. Amén. Más corazones. Cien por ciento. Más corazones. Cien por ciento. Gracias. Oh. Lo sabía. Ok, tenemos otro. Tenemos ocho. El culo te abrocho. Más corazones. Sí. Listo. Bien. Tenemos nueve, amigos. Tenemos nueve. Perfecto. Ok. Bien. A ver. En teoría... Nos faltarían dieciséis, ¿no? Santuarios. No. Sí. Sí, sí. Seis. Verga, loco. Verga, loco. Dieciséis santuarios más, cabrón. Chingas a tu madre. ¿Dónde los voy a encontrar, güey? ¿Me los saco del culo o qué? Güey, es que tenemos que... Güey, necesito... Necesito esa mierda. Ocupo la espada, cabrón. Ocupo la espada cien por ciento, ¿eh, loco? No puedo... O sea, no puedo simplemente no tenerla. O sea, por ejemplo, no podemos acabar esta serie sin conseguirla. No se puede, güey. No se puede. Uy, tengo frío. Tengo frío. ¡Ah! ¡Ah! Te falta la mitad del mapa. Eso también es cierto. Eso también... Tienes... ¿Sabes qué? Me acabas de subir el autoestima. El autoestima en este juego, ¿sabes? Me acabas... Me acabas así, mira, así. Me levé, loco. Tienes toda la puta razón, güey. Mira, me falta... O sea, me falta más de la mitad del... Del... De este puto mapa. Pues sí... Lo voy a conseguir. Ok. Bueno, ¿qué opinan de ir a donde nos dijeron? Arriba de los Zora. Arriba de los de Veracruz. ¿Qué opinan? Podemos ir allá. O sea, podemos ir de camino. Y de paso, lo que nos encontremos, lo agarramos. ¿Dónde estaba esto? Aquí. ¡Eh! ¡Estamos al lado! ¡Estamos al lado de hecho, eh! Ok, agarramos la... De la torre esta. ¡Vámonos! ¡Ir a Puebla! A ver... ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde es? Derecha arriba. ¿Dónde es en la parte posterior? Digo, superior. A ver... ¿Dónde tenemos que...? ¡Hola, verga! ¡Estoy huyendo bien, cabrón! ¡Es en el volcón! ¡Oh! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡Uy! ¡A la verga! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío el corazón! ¡Pero la verga caliente! ¡No, puto! ¡A la verga! ¡Oh! 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 ¡Oh, la verga! ¡Ok! ¡No mames! ¿Es Veracruz? ¡Pero no quiero ir a Veracruz! ¡No, perdón! ¿Cómo era Puebla? ¡Era Puebla, no! ¡Era Puebla! ¡Era Puebla, loco! Y Mabocatépetl está ahí. A ver... Déjame me recuerdo del... del Tears. Creo que aquí estaba Gerudo Bali, ¿no? O sea, no es este Gerudo Bali, ¿sabes? Pero son las... son las este Gerudo. Y aquí a la izquierda... estaban los que hacía frío, ¿no? Mira, me gustaría dejar los de Puebla... para el final épico. Voy a ir... al frillazo. Vamos para el frillazo. Voy para el frío cabrón rompemadres. Allá voy. Además, no sirve porque vamos a conseguir... armadura fría, lo más seguro, ¿sabes? Voy para allá. Voy para allá. Voy rapidísimo. Voy rapidísimo. Allá vamos. ¡Ay! ¡Puta madre! ¿Dónde me metí pie? ¡Pendejo! ¡Aquí no! ¡No mames, gente! Si salgo vivo de aquí... ¡A la verga! Oigan, ¿y si voy por el escudo iliano? Me dijeron que estaba en el... en el castillo, ¿eh? ¿Puedo entrar al... al castillo? Uy, tengo aquí un santuario, ¿eh? Nomás que no sé cómo conseguirlo. Pero... debe de estar aquí. Debe de estar aquí. Lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Creo... Creo... Creo que esa me la soplaron cuando estaba... Cuando me donó misa ayer, ¿verdad? ¿Y ahí dónde estaba? Creo que... ¿No estaba recién entrando al castillo? A ver, déjame recuerdo. Déjame recuerdo. ¡Puta madre! ¡Ya llegué, mierdas! ¡Ya llegué, hijos de su puta madre! ¡Ya llegué, putos! ¡Ahí llegó por quien lloraban, hijos de puta! ¡A la verga, la verga, la verga! ¿Por dónde, vergas, me meto? No sé por dónde era. La verdad es que no sé dónde estoy, ¿eh? Pero a ver. Por aquí debe haber una forma de regresar. Porque yo me acuerdo que por aquí... ¡Oh, ya recuerdo por dónde regresar! Por acá, mira. Por acá arriba, por acá arriba. Es por acá arriba, 100%. Por aquí ya agarré algo. Por acá arriba, 100%. ¡Oh! 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 ¡Oh, mames! ¡Un libro! La nota que escribió Roam Bosforamus Hyrule. A ver. ¡Uy! Mi hija nació al romper el alba, se llamará Zelda, como es tradición en nuestra fami... Oh my god. A pesar de que la escritura no es una de mis virtudes, he decidido empezar a redactar este amago de crónica. Poco a poco hemos conseguido excavar un gran número de reliquias, la profecía parece ser cierta. Las leyendas que versan sobre Ganon, sobre el cataclismo, son reales, ocurrieron de verdad. Necesitamos tiempo para investigar todas las reliquias, sobre todo las cuatro bestias divinas. A Zelda le brillaron los ojos cuando le hablé de sobre ellas, diría que se siente interés por la arqueología. La reina murió, fue tan repentino, tan inesperado, que parece una pesadilla, ojalá lo fuera. Zelda no derramó ni una lágrima en el funeral, ni tampoco cuando estábamos a solas. Desde siempre le hemos inculcado que la princesa del reino debe ser fuerte y valiente. Hoy, a pesar de tener solo seis años, se comportó tal y como se esperaba de una princesa. Estoy orgulloso de ella. Ahora recae en mí la responsabilidad de educarla sin el apoyo de su madre. Zelda dio de su visita a la fuente sin éxito. El poder de su interior no ha despertado ni un ápice. Hace solo tres meses que su madre falleció. Si pudiera le daría un poco más de tiempo para llorar su pérdida. Pero la profecía de cataclismo se cumplirá pronto. El tiempo es un privilegio del que no disponemos. Aunque me duele hasta el alma, debo ser firme y exigirle más dedicación en su entrenamiento. Espero que sepas perdonarme, hija mía. Me informaron de que Zelda fue a investigar las reliquias a pesar de haberle ordenado que meditara. Argumentó que lo hizo durante su día de descanso, pero aún así tuve que reprenderla. Si la dedicación que siente por investigarla usará para entrenar, su poder ya habría despertado hace mucho tiempo. Si como juegas estudiaras, mijo. Pues yo no sé, comprendo por qué Zelda actuó de esta manera. Perdió a su madre, su mentora, antes de que pudiera enseñarle nada. Pero en los últimos diez años ha tenido que aprender por sí misma, sin libros y sin alguien que la guiara. Sus objetos la critican a sus espaldas, mientras su padre no es su único apoyo, le exige más y más. Investigar esas reliquias es su única vía de escape, sin embargo como princesa del rey no debe cumplir con su deber. ¡Es tu obligación! Zelda se dirige a la fuente de la sabiduría, es la última oportunidad que nos queda para despertar su poder. Si falla, tendré que hablar francamente con ella, regañarla ya no sirve de nada. Es decir, tanto que no ha sido el mejor modo de ayudarla, quizá su poder despierte de otra manera. Le permitiré que siga investigando las reliquias, puede que eso le ayude a descubrir alguna pista. Ahora tan solo me resta esperar a su regreso. Bueno. Ok, tenemos más lore. ¿De qué nos sirvió? De nada, pero tenemos lore, es lo que importa. Ok, ahora sí, que sí. Regresemos. No me acordaba de esta puta canción. Hace para suscripción, jugo de naranja, Kun. ¿Era por aquí, gente? Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que por aquí entre. Ey, ese güey era rojo con negro, ¿no? A ver. ¡Buenas tardes! ¡Tamales! ¡Ricos! ¡Tamales! Ah, por aquí no es. Ok, tengo una idea, gente. Y si regreso, ¿por dónde? Ok, pero más o menos me acuerdo. Se me hace que por aquí pasé, ¿eh? Por aquí pasé, por aquí pasé, por aquí pasé. Oh, sí, por aquí pasé, ¿eh? A ver. ¡Buenas tardes! Gente, por aquí es verdad. ¡Mierda de burro! ¿Y si voy por debajo, gente? ¿Y si voy por debajo? ¡Mierda! ¡Oh, a la virga, puto! A ver. ¡Oh, my God! Ok, ¿sabes qué? Gente para... A ver. ¿Realmente ocupamos ese escudo? Piénsalo. ¿Realmente lo ocupamos? ¿Realmente lo ocupamos? Ok, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Tengo una mejor idea. Y si mejor vamos por la espada y por el escudo juntos, en otro capítulo. Porque yo creo que será lo mejor. O sea, creo que será lo mejor conseguir todo al mismo tiempo, ¿eh? Porque ahorita mismo no puedo conseguir la espada. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me la aspiro de aquí. Mejor me la aspiro de aquí. ¿Cómo salgo? Volamos. Volamos de aquí. ¡Vámonos! Ok, yo creo que deberíamos de investigar. Yo creo que deberíamos de perdernos por ahí. Bueno, perder... Oh, ¿un cofre? Nice. Y de gratis. Ok, nice. Perfecto. Ok, bien. Vámonos de camino hacia acá. Ok. Y lo que encontramos por ahí... Mierda. Lo voy a matar. No podía matarlo con esto, gente, de uno. Momento, momento. No podía matarlo con esto de uno. ¡Oh, pues sí! ¡Funcionó! ¡A la mierda! Lo desintegré. ¡A la virga, loco! La eminencia lo vuelve a hacer. ¡Santuario! ¡Santuario! ¡Repito, santuario! ¡Hay que... ¡Hay que ratear todos los santuarios que podamos, gente! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es por acá, es por acá, es por acá. Lo huelo. Lo puedo oler, lo puedo oler. Lo puedo oler. Es por aquí. ¡Bambi! No, lo perdí. No, es por aquí, es por aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Espera, ¿eso no es? ¡Ay, pensé que era él! ¿Cómo se llama él? El... El... El pingas. ¿Cómo se llama? El... El rupinejo. ¿Cómo se... ¿Cómo era su nombre, gente? Rupi. Rupi pendejo. ¿Dónde está, loco? Es arriba. Es arriba 100%, gente. Es arriba 100%, ¿eh? Es arriba 100%, pero está lloviendo. No puedo tocar una pinche ocarina para que deje de estar lloviendo. ¿Está lloviendo algo así, por favor? ¡Ah! ¿Llegamos? Hola. Saludos, Royeru. Royeru. Ay, ¿no es arriba, puto? ¿En serio? ¿Es arriba o no? Loco, tiene que estar literalmente aquí. ¡Mámate! ¡Un Coloc! No está arriba, mamón. Gracias. Adiós, puto. Loco, no era arriba, güey. ¡Mierda, cabrón! ¿Dónde está el santuario? Me voy a volver, loco. Va a comenzar mi pinche locura. Hola. Estaba mimiendo. ¿Qué estamos buscando? Mi tripita. Un santuario, pero no sé dónde está. ¿Loco? ¿Y si bajo? ¿No estará dentro de esta puta montaña? Y nomás puedo entrar con una... Uy, aquí sonó, aquí sonó muy fuerte, ¿eh? Sonó muy fuerte por aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Uy! ¡Uy! Pero, ¿dónde, loco? O como sea una bomba, gente, ¿verdad? O algo así. Estoy segurísimo, loco. Tiene que haber por aquí un nano para que pueda explotarlo o algo así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Agarrarme los huevos. Y a cortármelos. ¡Uy! ¿No tengo leña? ¿O me la... Aquí tengo leña. Y lo ponemos aquí. O con una flecha de fuego también podría funcionar, pero mejor así. Así gastamos menos. Ahí va, ahí va. ¡Arde, arde! ¡Arde, hijo de po! ¡Oh! 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 ¡Bomba! ¡Bomba para bailar! ¡Eres una bomba! ¡Ahora sí entiendo, mano! ¡Ahora sí entiendo! ¡Nice! ¡Uh! ¡Rupia! ¡Nice! ¡Perfecto! Lo hemos encostado aquí dentro, cabrón. Yo sabía. ¡Uy! ¡Se me rompió la espada Veracruzana! ¡Perdón! Ni modo, gente. Reliquia perdida para siempre, amigos. Los media. Media perdida. Media perdida. A ver. Mis calcetines se paralizaron. A ver. ¿Qué es esto? Veamos. ¡Ajá! ¡Ja! Básica. Básica. Básica, gente. Mira, mira. Me la van a pelar. ¡Me la van a pelar! ¡Atrévete a pelear contra mí, puto! Vamos a utilizar esta arma de mierda contra ti. Uh, ¿esto qué hace? ¿Qué pico tiene esto? Eh, cálmate, puto. Cálmate, puto. Cálmate. Cálmate, mierda. Cálmate, cálmate, cálmate. ¡No, puto! ¡Aaah! 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 ¡No! ¿Qué pasó, puto? ¡Oh, no volé! Eh, qué mamada fue esa. ¡Chingada a su madre! ¡Muelto, cabrón! ¡H de... ¡Oh! ¡30! La eminencia lo volvió a hacer. Fácil. Muy fácil. Muy easy peasy. ¡Facilito! ¡Facilito, tripulantes! ¡Facilito, facilito, cabrones! Y a la primera, eh. A la primera. ¿What the fuck? ¿Con el loot que me están dando, loco? ¿What the fuck? Pero dice prueba de fuerza básica. ¿No mamis? ¡Uy! Amigos, ¿no hay algo así como experiencia o algo así en este juego? Me están dando cosas muy chetadas ahora, eh. Yo creo que sí, eh. Algo tienen que tener aquí. Porque esto era básico, supuestamente. ¡A la virga! Ok, tenemos uno. Uno de 16. Nos faltan 15. ¡Su puta madre! Sí hay. Dice Freddy. Freddy, Sochi. Yo confío en Freddy. Yo confío... Freddy tiene la razón. Nunca le digas que no a Freddy. El Ferdy. Ese güey tiene que saber cosas, güey. Ese güey tiene que trabajar en Nintendo 100%, eh. Ese güey es Miyamoto con su... Con su otra cuenta. Ok, vamos a ver. Sigamos el camino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Parece como un tipo de desierto, ¿no? ¿Qué es esto, güey? ¿No será aquí Durango, gente? Parece... Parece Durango, gente, eh. Es un desierto, loco. A ver. Más tarde... ¡Hala, verga! Está yo así bien brillante, güey. ¿Qué pedo? ¿Bueno? ¿Qué es esto, loco? ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Ay, cabrón! Puente de Karok. Literalmente Durango, gente, eh. ¡Eh, santuario! ¡Sí! 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 ¡Vengan, hijos de puta! ¡Vengan, loco! ¡Venga, tu madre! ¡Mierda, se me rompió! Pero con esta la voy a hacer. ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Oh, ya valiste, verga! ¡Te cargó la chingada, pinche perro! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Mierda, se me rompe todo! ¡Dele, putos! ¡Toma! ¿Qué pasó con este güey? ¿Lo puedo agarrar o algo así? ¿Qué pedo, güey? ¿Hola? ¡Qué concha! ¡Qué concha pasa! ¡Vamos! ¡De dragón! ¿Lo congelé para siempre? ¡Ja! ¿Lo congelé para siempre? ¡Arriba, Durango! ¡Saludos, chamacos sin tripita! ¡Ah, es un bug! ¡Saludos de una 30-year duranguera! ¡Un saludito! ¡Un saludito hasta Durango! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No se buggeó! ¡No se buggeó! ¡Listo! ¡Bum! ¡Muelto, cabrón! ¡Gracias! A ver, yo por aquí olí un santuario ¿Dónde está? ¡Eh! 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 Un momento que como un poquito aquí rapidito como comemos Vamos a meternos esto por el culo ¡Gracias! ¡Tal vez como un tonado! ¡Sotín, que me ves para suscripción! ¡Sotín! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Santorio de Kibasa! ¿Y esta música? ¿Y esta música? ¿Esta música de... de desierto? ¡Tras las dos esferas! ¡Tras las dos esferas! ¿Cómo? ¿Y si le pego así un flechazo? ¡Uy! ¡Puto! ¡Valió ver... ¡Valió vergalo! ¡Eh! ¡No! ¡Hace un momento! ¡No valió verga! ¡Porque si hago así! ¡Y luego hago! ¡Hago! 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 ¿Otra? ¡Ah! ¡La tengo que poner aquí, ¿no? Agarro la bola esta... Y luego... Hacemos... Aquí... ¡Hago! ¡Hago! ¿Hago? ¿Y eso para qué es? ¡Hago! A ver... ¡Hoy! ¡Puto! ¡Ah! ¡Puedo meterme! ¡Oh! ¡La eminencia! ¡La eminencia lo hizo de uno, cabrón! ¡De una, perro! ¡La eminencia lo volvió a hacer! ¡Ey! ¿Y el cofre? ¡Ey! ¡No agarré cofre, by the way, eh! ¡No agarré cofre! ¿Me salteó un cofre en el minuto 40? ¿Y el cofre, loco? ¿What the fuck? ¡No, pendejo! ¡No, puto! ¡Tres, dos, uno! ¿No está? ¡No! ¿Y el cofre, wey? ¡Ey! ¡No hay cofre! ¡Me estafaron! ¡Ey! ¡Ah, pues a la verga! ¡Ya no quiero nada, la chingada! ¡Ya no quiero nada! ¡Mejor no me den nada, la chingada! ¡No quiero sus mamadas! ¡Sí hay! ¡Ahí, mira! ¡Ah, gracias! ¡Bien! ¡Tenemos otra! ¡Ahora tenemos dos! ¡Ahora tenemos dos! ¿Para conseguir el juego 100% tienes que comenzar? ¿Pero quién dice que lo vamos a conseguir todo, cabrón? ¿Quién dice que lo vamos a conseguir todo? ¡No mames! ¡Ni que fuera un pinche speedrun, wey! ¡Vamos a...! Miren, yo les voy a decir una cosa, eh Para que tú disfrutes bien un juego No tienes que pasártelo al 100% Tienes que hacer tu historia tú mismo, ¿sabes? Tienes que jugar lo que tú quieras pasarte, wey Exactamente, exactamente No ocupas conseguir precisamente todos los coloks Todos los cofres, todos los santuarios Porque ponen muchos para que te encuentres Por tu camino Pero no para que encuentres todos O sea, si los quieres encontrar todos, pues allá tú Pero no ocupas encontrarnos todos los perros No hace falta A ver, ¿por dónde voy, gente? ¿Derecha o izquierda, amigos? ¿Derecha o izquierda? ¿Ser tripoyer o ser normal? ¿Que no hay nada? ¡Derecha! Ok, a ver, ¿derecha? A ver, ¿qué tenemos por aquí a la derecha? ¿Qué tenemos por aquí a la derecha? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tacos! ¡Tacos! Se mira bien vacío por aquí, ¿eh? ¡Un burro! ¿El burro tararí? Tal vez no lo sepas, pero esta zona se produce en rayos con frecuencia Aunque suena superstición Yo me quito cualquier peso de equipamiento Me traiga con lo de acuerdo Me caiga uno ¡Ah! ¿Esto es el escalón que me sirve para tu viaje? ¡Ah! Quiero comprar Especias de goron Trigo de tabanta ¡Leche! ¡Oh! ¡Leche fresca! Compro toda la leche Compro toda la leche Especias goron Condimento de recetas sabor picante Transmite calidez al cuerpo Voy a comprar todo a la chingada Gente, tenemos 5.000 Tenemos 5.000 Vale, verga Arroz de Hyrule Lo compro todo, perro Dámelo todo 60 ¡Vámonos! Es todo ¿Me puede llevar tu burro? No creo, ¿no? ¡Adiós! A ver ¿Qué tenemos por este camino que me hicieron escoger? Que me hizo escoger la gente Si por aquí no me encuentro nada Voy a tener que matar a todos los que están ahora mismo Voy a tener que matar a cada uno Que tenga una tripita Porque les tengo envidia En Minecraft Por cierto, Twitch En Minecraft Lo voy a matar en Minecraft ¿Ey, esto? ¿Dónde estoy, loco? Güey, parecía desierto Pero ahora se ve normal Ahora se mira como si fuera una puta montaña normal Así, tranquila ¡Oh! Torre Torre, torre, torre Oh my God ¡Oh! Torre, 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 torre Y otra vez llueve ¡Ya, puta madre! ¡Ay! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Hola? Del hijo de su puta madre Dele mierditas ¡Toma! ¿A dónde creen que van? ¡Suelta eso! ¡Niño! ¡Niño! ¡Suelta eso! Del hijo de su pinche madre ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Lanza Lizal? Gracias Yo por aquí veo a otro güey ¡Ay, no! Está resguardada la torre por mil pendejos Dios santo, loco ¿Es un cofre? No, aparecía cofre, pero no es Dios santo, loco ¡Mierda! Aparte rojo este güey Del hijo de puta ¿Cuánto quita esto? ¡Siete! Dele pinche perro faldero ¿Qué pasó, puto? ¿Qué pasó? ¡Congelado! ¡Uh! ¡Qué buen combo! Adiós, Tilín Ok, tenemos aquí unos magos Resguardando la torre Ponemos esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡Uy, puto! Me acaban de ver Me acaban de ver Mierda, mierda, mierda Mierda ¡No, puto! ¿Quién me lanzó a la verga? ¿Quién está lanzando chingaderas? ¡Ándele, puto! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Ay, verá cruzarnos aquí, gente! ¡Ayúdenme! ¡No mames! ¡No mames, perro! Perro, no, no, no ¡No, no, no! ¡Del hijo de su pinche madre! ¡Dale, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Del hijo de su puta madre! ¡Déjate de estar chingando, mierdas! Mierda, me quedé sin arco otra vez ¡Fuck! Loco, tienen mucha vida De verdad, están muy chetados ¿Por qué están así, güey? ¡Están bien rotos! ¡Tienen un vergo de vida! ¡Corre de las colinas! ¡No! ¡Mi loco! ¡Pasa para la suscripción! ¡Es! ¡Oh, la eminencia! ¡La eminencia lo vuelve a hacer, señores! Subimos Ahí va Ahí va ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, puto! ¡Ah, la cagué, cabrón! ¡La torre de Durango, gente! ¡Estamos aquí en la torre de Durango! A ver, calma, calma, calma Ahí va Poquito a poquito Suave, suavecito De que se ríen cabrones De cuál es la puta... ¿Cuál es la puta gracia? Si esto fuera una broma Ahí está Subimos Nos tiramos Bien Ahí está Subimos Y tomo agüita Ya casi no tengo agüita Me estoy quedando sin agüita ¡Ah, mucha pinche risa, perro! Síguete riendo, hijo de tu pinche madre Síguete riendo, pinche perro, ¿eh? El que ría el último Ríe mejor Ríe mejor Aunque subimos hasta arriba Sube, sube Hasta las nubes ¡Y... ¡Llegamos! ¡Un señor! ¿Qué asundón ahí, güey? ¡Llegamos! ¡Un santuario! ¡Lo vieron! Yo se lo vi Yo se lo vi Yo se lo vi Yo vi un santuario ahí Yo lo vi, hijo de su pinche madre Santuario, gente Lo viste, lo viste Lo viste, lo viste Lo viste Ahí estaba Ok, tenemos otra zona más del mapa Descubicionada Descubierta Descubicionada Bien A ver ¿Dónde lo vi? Y para empezar ¿Este don qué hace aquí? Mira, lo ves Ahí está, ahí está Mira, ¿lo ves? Ahí está, perro Marcado en el mapa A ver si por aquí veo más A simple vista no se ve ¿Qué pedo, don? ¿Qué hace aquí? Está muy alto Si fuera un hombre pájaro Tal vez podría moverme libremente Y... Pero no creo que solo Estoy soñando despierto ¡Bú! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿De dónde saliste? ¿Cómo conseguiste subir a la torre? Bueno, me imagino que querrán hacerme la misma pregunta, ¿no? Yo soy un científico Ah, perdón Yo soy un científico Y si estoy de los hombres pájaro ¿Ven por alguna vez que la gente los ha visitado en esa zona? De pronto las tiendas empezó a temblar Y sugió a saltar debajo de mí Y por más que lo he intentado No consigo bajar Ya se había decidido quedarme a vivir aquí Ah Pero no hay más que por bien no venga Porque este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaro En su hábitat natural Bueno ¿Bajarás aquí? ¿Cómo piensas bajar? ¿Qué dilema? Bajaré volando ¿Cómo? ¿Puedes volar como un hombre pájaro? ¿En serio? Estoy investigando cómo conseguir que los cilindros podamos volar como hombres pájaro Pero por lo que cuentas entiendo que más que volar lo que haces es planear Interesante de todos modos Porque si pudieras traer distancias y trayectorias que sigues en el aire Sería un paso adelante para entender cómo vuelan los pájaros Y quizás consiga volar a lado de uno de ellos Hazme un favor Podrías planear desde aquí mostrame hasta aquí Se te puedes volar por el bien de la ciencia Si no haces tu nombre oficialmente o voluntario número uno de la misión de hombre pájaro También te graficaré económicamente según la licencia que alcanzas en tu vuelo ¿Qué me dices? Bueno Hazme lo después de que esperaba Tú no me salgas de color por esa soña en la historia de hombre pájaro logía Hazme olvidaba Como se trata de un experimento bastante peligroso Hay un componente legal ¿Te ves abonar 20 lupios para con un hijo de puta? Acepto Acepto Tengo en cuenta factores como la dirección del viento Lugar donde puedes soterizar y tu resistencia a actuar Tú tal vez que planeas este lugar más alejado que puedas Ah Allá te puedes ir hasta la chingada A surcar los cielos Uy, temazo, ¿eh? Ok Mientras más lejos llegue más me paga, ¿no? Allá voy Allá voy Allá voy, hijo de puta Allá voy, hijo de puta Voy a conseguir todo Voy a conseguir todo I don't speak fluent Spanish, but I'm here Eh, a huevo Yeah Yeah, perdón, mira, doscientos ¡A la verga! ¡Dinero! 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 ¡Sí! ¡Sí! Casi cuatrocientos cincuenta A la verga, loco Ah, ¿me regresó hasta arriba? De vida Mi vida hace con gran impetu y confianza al principio Prendas Y eso Vodaste cuatrocientos cuarenta y nueve Punto cinco metros Eso no me sirve de ayuda para investigar Entiendo mucho No puedo pagarte ninguna recompensa ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quedan energías para planear otra vez? Sí, volveré por ti Hijo de tu puta madre Ok Supongo que tiene que ser en línea recta o algo así A ver, allá voy Allá voy Allá voy No paro 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 Hombre pájaro Hombre pájaro Hombre paja Hombre paja Hombre paja Hombre paja Hombre paja ¡Ahí va! ¡Y... ¡Me mato! ¿Oh, no morí? ¡Eh, paga, hijo de puta! ¡Paga, pendejo de mierda! ¡Paga mierda, eh! ¡Paga, puto! ¿Hice más? ¿Hice más que la vez pasada? ¿Tu recompensa? ¿Lo prometido es deuda? ¡Ajá! ¡Vete a que te pague veinti... Me rindo, cincuenta rupias ¡No, no, no, no! ¡Te vas a la verga, pinche viejo pendejo! ¡Hijo de tu puta! ¡Vete a la chingada, güey! ¡Ey, qué puto, güey! ¡Solo cincuenta! ¿Qué es lo que veo allá? ¿Qué es lo que veo allá? ¡Santuario! 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 Llegó mi evento, Camote, saludos al admin desde el hospital Roger Amor ¡Y te cargó la verga! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Te irá mejor con San Pedro! ¡Adiós! ¡Adiós, Popo! ¡Chingo a su madre! ¡F, F, F, Bandita F ¡Chingo a su madre! ¡F, Bandita F! ¡Chingo a su madre! ¡F, Bandita F! Como diría el tío Ben, valió verga, mi hijo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Popo! Un tal santuario que marqué yo Yo lo marqué por aquí, ¿eh? ¿Dónde coño está? ¿Hola? ¡Hola! ¡Busco un santuario! ¿Y esta roca para qué es? ¡Ah! 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 No puedo ¡Oh, sí puedo! ¡A volar, perro! ¡Y voló! ¿Para qué voló? ¡Ni puta idea! ¡Ahí está! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo puedo ver! ¡Lo puedo ver, gente! ¡Lo puedo ver! ¡No mames! ¡Mierda, la cagué! ¡La cagué muy fuerte! ¡La cagué muy fuerte! ¡Baliste pura pinche riatono nona! ¿Y esto? ¡25! Es buen escudo, ¿eh? Pero no me sirve Yo no veo nada ¡Tu culo, perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hijo de puta! ¿Qué es lo que brilla allá azul? ¿Son gemas luminosas? ¿Qué es lo que brilla? ¿A ver? ¡Jinga tu madre! ¡A la verga, la verga! ¡Ah! ¡No! ¡Me siguen! Hola Roger, le puedes mandar un saludo a Roger De parte de Roger, gracias Roger Love No, que chingue su madre, ese puto Ese puto Santuario de Motoa Ojo, ¿y esto? A ver ¿Qué es ese santuario? ¿Qué es esto? Lo que estás a punto de ver No es un top Es un santuario, parábolas enlazadas Y eso lo haremos El día de hoy En un ratito que voy a mirar No, 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 no No sé Y lo sé No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, hijos de su puta madre? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué andabas haciendo, Tilino? Vamos a ver A ver Agarramos la bola Yo era la bola Y mira, lo ponemos aquí ¿No? Supongo que va aquí Y luego ¡Boom! ¿Se mete allá? ¿Y luego boom? ¿Y ahora qué? Mierda ¿Y si hago así? Coño, coño Ok, creo que lo acabo de hacer O lo hice mal A ver, ¿para qué lo tiro para... Mierda, no, lo hice mal Creo que ya sé cómo Creo que ya sé cómo A ver Ya sé cómo Ahora sí entiendo Momentito Momentito Hago esto así Ok Ahora Regresamos Regresamos Con la programación habitual De nuevo O sea, hay que pegarle Dos veces seguidas Rápido No, no, puto ¿Qué? Hijo de tu chinga Pendejo Pendejo A ver Mira Tenemos que meter La bola aquí Metemos la bola Bien Esta bola Va para acá A ver A ver 10 meses ayer Con problema de tripa La verdad es que un montonazo Y ahora Y ahora ¡Bum! ¡Puta que te parió! Mierda No vi esto Puta cagada Asquerosa ¿No lo puedo romper así? Fuck Te pasaste A ver Si por ejemplo Hago así Fuck Coño bien de tu madre Coño de tu ma Mi loco Tengo una idea Amigos Tengo una idea Magnífica ¿Y la bola? No No ¿Hola? No ¿Qué acabas de hacer? No puede ¿Cómo? ¿Cómo pasó? No puede ser Loco De verdad No Cosas Que solamente Me pasan a mí Por pendejo Bien A ver Por lo menos Ya sé cómo hacer esto Mira Lo que tenemos que hacer Es muy simple Gente Ustedes se preguntarán Roger que tenemos que hacer Agarramos una bomba Hacemos Después Le pegamos aquí Gira Después Lo que tenemos que hacer Te preguntarás Roger que tenemos que hacer Hacemos así Y luego dirás Roger que tenemos que hacer Y tenemos que hacer así Y boom Y ahora Y ahora Venimos con la bola Y la bola La tiramos así Y la bola va Y la bola llega al siguiente lugar Y la bola baja Y la bola llega al siguiente lugar Y la bola baja Y la bola llega al siguiente lugar Y la bola Se metió En el hoyo Y tú Te metiste Pero Antes de ir Tienes que venir por aquí Mira Vienes Vienes así Mira Vienes así Vienes así Te pones aquí Hola Y tienes que volar Y volando Volando Felizo Me encuentro Alto Alto Que el sol Y ahora vienes para acá Y vuelas de vuelta Y volando Volando Felizo Me encuentro Alto Mierda Como Ok Ahora si no se que hacer Ahora si me jodieron A ver Y si vuelo así Ah Ahora siento Entenda A la virga A la virga Voy a tirar A esta chingadera Espada de rayo Espada de rayo Láser Nice Ahora Nos ponemos aquí Y te preguntarás Roger para qué Para ser así Y hemos llegado Y ahora si que si Puedes reclamar Tu recompensa XD 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 Y listo Si te gustó Puedes suscribirte Y dejar tu me gusta Ahora mismo Y si no No dejes nada Pero si te gustó Puedes suscribirte Y dejar tu me gusta Ahora tenemos Tres Nos faltan catorce No Nos faltan No Nos faltan Mujer embarazada Mujer embarazada Mujer embarazada Ah porque tienes nueve meses Pero fue con tu primo ¿No? Me gustó like Gracias ¿Ey esto? ¡Eeeh! Agradezco Un beso para ti Thank you very much ¿Qué fue eso güey? Vi como un deseo Amarillo Pero no sé qué Mierda 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 Ayuda Ayuda Tienen paro No 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 Ayuda Ah Eh Un perrito Rancho de idilia Un perrito Mira el perrito Te voy a hacer taquitos Hijo de la chingada Mira otro perrito ¿Qué está pasando aquí? ¿Colosales ballenitas? Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron al llegar a la edad de hielo Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron debido a una erupción volcánica Creo que las ballenas colosales de la antigüedad se extinguieron a causa de la desertización y la escasez de agua Este, perdona Quizás te preguntas de qué dientro estamos hablando Verás, investigamos sin descanso para averiguar por qué se extinguieron las ballenas colosales Sí, eso mismo Aún no hemos encontrado esqueletos suyos en ningún lugar, así que solo tenemos teorías Pensamos que debe de haber fósiles de ballenas por la cordillera de Eldin Hacia el noroeste También la cordillera de Ebra, al noroeste y posiblemente en la región Gerudo ¿Gerudo vale? ¡Dale, Zelda, dale! Obviamente que los voy a ayudar Obviamente que les voy a tomar fotografías a los fósiles La zona del cráneo, que quiere fotos de el cráneo 300 rupias, acepto Muchas gracias Muchas gracias a la afición ¡Ey, Firulais, cálmense a la verga! Bien, me voy Anoche sale a cacarico y tuve un descontrol Oh, oh, oh Y toda la noche lo trago Y sin querer tome demasiado Dale, Zelda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Tráeme una botella, lesora grande Oh Que me están esperando la prieta en Gerudo Bali ¡Hala, virga! Y este wey ¡No, la verdad, tira un chingo de vida, perro! ¡Ja! ¡Imbécil! Y volando, volando, feliz O me encuentro mal Toma alto que el sol ¡Ah, tus mamadas! A eso mejor, al chile Mejor nadota Mejor nadota Anoche salí a cacarico Y tuve un descontrol Oh, oh ¿Quién está roncando, güey? Leí toda la noche lo trago Dale, puto Y sin querer tome demasiado Uy, puto, me asustó a la verga Ey, cálmese a la verga, Tilín 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 ¡Hola! Casi me mata la verga ¡Hostia, Tilínzazo! Cúrate Epa, cálmate, puto Cálmate a la verga Andele, hijo de su pinche madre ¡Hola! ¡Placo, vergaso! O sea, placa, hijo de su... Andele ¡Oh! Casi me mata la verga ¿Brocheta? Ey, cálmate, puto Soy el pinche cucú, hijo de... ¡Ah! Así te quería agarrar Así te quería torcer, pinche perro desgraciado Ven, 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 ven ¡Ay, puta, pendejo! ¡Ahora, hijo de tu pinche perra bomba madre! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡Listo, listón! ¿Y eso qué contiene? ¿Qué contiene esta poronga? A ver... ¿Rupias? ¿Rupias? Gracias Flechingas Gracias ¿Y este...? ¡Eeeh! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Santuario! ¿Qué coño? ¡Eeeh! ¡Santuario! ¡Eeeh! ¡No! ¡Se me rompió la plaza rocas! ¡Eeeh! Sonó muy fuerte por aquí, ¿eh? Hay demasiados pendejos aquí ¡Uno chiquito! ¡Hola, Tilín! ¿Cómo estás? ¡Cállese a la verga! ¡Mira! ¡Póngase pilas, perro! ¡Ya! 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 ¡Date quieto! ¡No mames! ¡Otro cabrón de estos! ¡Del hijo de su pinche madre! ¡Ya te cargó la... ¡Súper verga! ¡Ya te cargó la riata, perro! ¡Tele puto! ¡No mames! ¿Qué son estas armas de cagada, loco? Pinches armas de cagada A ver, ¿dónde está el santuario? Oigan, ¿y el santuario? Por aquí suena mucho, ¿eh? ¡Trin, trin! Aquí andamos ¡Un dragón! ¡Un beso! ¿Qué decía aquí, flecha? ¡Ay, cabrón! ¡Y voló! ¡Lleguenle, hijos de puta! ¡Lleguenle, pendejos de mierda! ¡Oh, la virga! ¡Los mandé a vivir! ¡Ah! Te protegeré siempre ¿Qué? ¡Ah, la mifa! ¡Se la rifó a la virga! ¡Loco, estaba muerto! ¡Pero me salvó! ¡Y me curó todo! ¡Hasta me puso de todo! ¡Hasta me puso pinche marihuanón y todo el pedo, güey! ¡No mames! ¡Me dejó nueve! ¡Wey, tengo! ¡Wey, me dejó nuevecito, loco! ¡A la virga! ¡Me dejó como nuevo! ¡Ya estoy todo cagado yo! ¡Ey! ¡Oigan, ¿y el santuario? ¡Cada vez me alejo más! ¡Tiene que estar aquí atrás! ¿No estará... ¿Arriba? ¡No creo, no! ¡No creo, no! ¡No creo que esté... ¡No, ni de pedo, güey! ¡No, cabrón! ¿No estará por debajo? ¿O no estará arriba? No tengo ni puta idea, eh, la verdad. A ver, aquí ahora mismo yo no veo ninguno, güey. O está abajo o está arriba. Así de simple. Aquí la pregunta es, ¿dónde estará? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde coño está? ¿Por aquí suena? ¿Por aquí suena? ¿Ojito? ¡Uy! ¡Mira, el dragón! ¡Ay, está lloviendo! ¡La ropa, la ropa, mijo! ¡Ay, no me chingues! ¡No me chingues, por favor! ¡Aléjense, putos! Pues mira, aquí arriba no está. Yo creo que debe de estar abajo, eh. Yo creo que debe de estar abajo. A ver, voy a bajar. Debe de estar por dentro de esta montaña por huevos, eh. Debe de estar por dentro por huevos. Y si no es abajo, me corto un huevito. Ah, no. Aquí abajo no era, eh. ¿O tal vez sí? ¿O tal vez sí? ¿O tal vez no? No, mames, perro. No hay nada. No, mames, perro. No hay nada, cabrón. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía la puta madre. Es aquí. ¡Es aquí! ¿Hola? No. No. No, ¿qué es esto? No. No, por favor, no. Me metió una troleada completamente por el cul. Ande, el hijo de su puta... Me la metió completamente doblada. Me la metió completamente doblada. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No mames, lobos. ¿Por qué corren de mí? ¿Por qué huye? No puede ser. ¿Qué es eso, perro? ¿Qué es eso, perro? ¡Ey! 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 ¿Es un coloc? No creo, ¿no? No, no es. Puta madre, loco, metrol. ¡A la virga, a la virga! ¡A la virga, güey! ¡Tilín! ¡Tilín! ¿Dónde coño estoy yendo, gente? Ahora sí estamos en Durango, gente, ¿eh? ¡Cien por ciento, loco! ¿Y los alacranes? Oigan, ¿y los alacranes? ¿Dónde coño estoy yendo, mi loco? Yo vine a por un santuario y estoy bien perdido, la virga. Gente, no me dejaron en el centro, ¿eh? ¿Dónde, virga, estoy? Aquí no es el centro, loco. Aquí no es el centro, güey. ¡Perros! Estás en Chihuahua. No mames, cabrón. No mames, cabrón. Güey, ¿dónde, virga, estoy? ¡Santuario! ¡Santuario, ¿dónde? ¡Santuario, ¿dónde? ¿Derecho? Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. ¡Por favor! ¡Un santuario, por favor! ¡No pido mucho! ¡Sólo pido uno! ¡Soy pobre! ¡Vete a la merga, pinche firulais, hijo de...! ¡Anda, andabas muy verguero, andabas muy verguero, güey! Esto le va a pasar a todos los hijos de su puta madre ¡Que andan de vergueros! ¿Qué es eso? ¿Es una cueva? ¡Santuario! 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 ¡Santuario de Nubat! ¡Ay, perfecto, perfecto! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Bien! A ver... A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Paso a pasito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Ok, supongo que tengo que literalmente parar esta mierda, ¿no? O sea, tengo que pararla. Algo así, ¿no? A ver, a ver. Espérate un momento, espérate un momento. Ahí. Yo diría que... ¿Ahí está bien? No. Ahí no está bien. Ahí no está bien. ¡Uy! ¡Puto! Ahí está perfecto. Ahí está perfectísimo. Dale. ¡Métela! ¡Métela, perro! ¡Mamón! ¿Y si hago timing así? ¡Uuuh! ¡No! Ahí va, va a caer. Va a caer perfectamente. Va a caer perfect... ¡Oh, my God! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí va. Ahí es la buena. Es la buena. Es la bu... ¡Puto, puto! ¡Puto, puto! ¡Mamón! ¡Pásate de verga, puto! ¡Pasado! ¡Pasado de verga! ¡Pasado de lanza! ¡Pasado de lanza, loco! ¡Pasado de verga! ¡Pasado de... Ahí va, tranquilos. Ahora lo paramos. Ahora sí se va a meter direct... El timing. ¡El timing me acompaña! ¡El timing me acompaña! Ahí va. Tranquilo, perro. Mira, 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 mira. ¿La eminencia lo volvió a hacer? ¿La eminencia? Lo vol... Espera, ¿ahora qué? Ya lo apachurré, ¿ahora qué, güey? ¡Eh, güey! ¡Ya es toda, güey! Ya es todo... ¿Qué coño? Mámate... Mámate que no se metió completa. Mámate que no se metió completa. Pásate de verga, loco. No se había metido completa, güey. No se había metido completo, loco. No te la... De verdad. ¡Qué mamaditas! ¡Qué mamadas, loco! ¡Qué mamadas! ¿Y esto? A ver. Y si, por ejemplo, yo hago así. Y tiro una bomba. Así. Ok, bien. Tengo que empujar esa chingadera, pero... Ok, ya casi. Un poquito más. ¡Puto! Ahí va otra vez, ahí va otra vez, ahí va otra vez. Mira, vamos a pegarle justamente ahí y se va a meter. La eminencia lo volvió a hacer. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Ok, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Ahora, aquí la verdadera pregunta es... ¿Cómo... Hacemos... ¿Qué es todo esto, güey? A ver. Si yo... Hago esto así... Y le pego así... ¡Pasado de verga! Ok, no puedo... Ey, ¿y si le tiro esto? ¿Y si le tiro uno de estos? ¿Y si le tiro uno de estos? Es cine. Es física. Efectivamente, amigos. Es física. Entonces... Por ejemplo... ¡Hay dos cofres! A ver... Ahí va. Bien. Bien. ¡Eh! Bien, bien, bien. Ahora. Esto lo abrimos. ¿Y esto qué es? ¿Algo bueno? ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mi loco! ¡Están dando buen loot! ¡Están tirando buen loot! ¡Finalmente! Cosas buenas en los... No puede ser posible, gente. Tiene que ser un troleo. Tiene que ser un troleo. Tiene que ser un troleo, hermano. A ver. Entonces. Si yo ahora, por ejemplo... Agarramos un barrilito aquí. Y ahora. Este barril lo pongo aquí. ¿Sí? Nueve meses contigo y con los fofokers. Un beso para ti. Eso te... Ah, no. Eso litín. Te llamas. Un beso para el... Eso litín. La emine... ¡No! ¡Mamón! ¡Pasado de verga! Mamón. Mamón. No puede ser. Hijo de puta. Otra vez lo mismo, loco. La voy a fallar. La voy a fallar. La voy a fallar. ¡Ah, no! ¡No la fallé! Mamón. Mamón. Ok. Está bien. Ey, es... Es buen loot, ¿eh? Gente. Ahora mismo, finalmente, siento que los cofres de los santuarios valen completamente la pena. Finalmente. Finalmente. No puede ser. Están valiendo la pena. No me lo puedo creer, mi loco. No puede ser. Orbe de valor. Gracias. Gracias. Bien. Ok, amigos. Bien. Simplemente... Estamos... Eh... Un cuarto. Un cuarto. Cada vez más cerca. Un cuarto cada vez más cerca. Ok. Oigan, amigos. No hay una forma... Creo que hay una forma en el TIRS... O no sé si estoy haciendo confianza de que puedes cambiar los... O sea, que puedes cambiar... Eh... Tu... Tu estamina por corazones. O estoy loquito. O estoy loquito. Tiene que haber una forma. El pedo... Es que no sé cómo. A lo mejor ir rezando... A lo mejor ir rezando con una cruz al revés... Y diciendo... Tripón, tripón, tripón... Con la luz apagada. ¿Será así, gente? A ver... Y si subo por aquí, ¿qué hay? ¡Más tardes! ¡Vengo buscando santuarios! ¡Vengo buscando santuario! By the way... By the way... ¿Dónde? ¿Cómo chingados subo hasta allá? Gente, porque ahora mismo estoy atrapado por debajo... Pero no sé cómo subir, eh. No sé cómo subir. Estoy atrapado, loco. Gente, estoy atrapado en Durango. ¡Ayúdenme! ¿Cómo subo de vuelta? No, hombre, loco. ¿Para subir? Imagínate subir a esa madre escalando. ¡A la verga! ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, perdón? ¡Dale, pinche lobo puto! ¡Y córranle a la verga! ¡Córranle a la verga! ¡Los hijos de su puta madre que se acerquen! ¡Van a valer verga! ¡Van a valer verga! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí tiene que haber un santuario por mis huevos o por aquí tiene que haber una subida. No me creo que por aquí no haya ninguna subidita, eh. No puede ser posible. No es posible, no es verdad. Ey, ¿esto es un hoyo en uno? Es una bandera. La puedo subir. ¿Y si la subo toda, qué pasa? ¿Aparece un colo o algo así? Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Lo más... Lo sabía. Lo sab... Lo sabía. Loco, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Easy peasy, lemon squeezy. Ok, bien. Tenemos... Otro colo por ahí. Pero al chile, ahorita mismo los colo me valen verga. Quiero... O llegar... A esta parte que de hecho no estoy llegando porque me estoy regresando. Porque no sé por dónde coño ir. Hombre, loco. Estoy atrapado entre las montañas. Estoy atrapado entre las montañas. Gente, ayuda, por favor. Ayuda, por favor. Tiren paro, loco. Tiren... Campo de Tanagar. Campo de Tanagar. ¿Dónde? ¿Dónde chingados estoy yendo, loco? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡No mames, un duranguense! Hace un montón que no veía a nadie por este cañón. Debes estar tan en forma como yo. Dime. ¿Quieres poner a probar tu habilidad con una partida de goroplof? Oh, my God. ¿Para esto no es así? Quiero probar. Pues no se diga más. Y comienza el goroplof. Oh, my God. Todos me cobran. Está bien. ¡Cóbrame! ¡Cóbrame! Preparar el campo. Güey, si era... Si era... Ok. Se viene. Se viene. Voy a meterla a la primera. No tengo... Con esta. Ahí llega. Ahí llega 100%. Ok. ¿Qué tal si jugamos normal? Había que jugar normal. Había que jugar normal. Había que jugar normal, loco. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Tranquilos, gente. Aunque no me tengan fe... Nada más para verificar si ya regresamos. Bueno. Bueno. A ver. Me encanta la poronga con mi... Bien. Bien. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ok. Perfecto, amigos. No sé qué pasó. Pero nos quedamos aquí. Y hay que meter la bola. Como siempre tenemos que meter la bola. Pero... Voy a usar este mandoble de rayo. ¡Hola, verga! ¡Soy Thor! No, puto, puto. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, la eminencia! La putísima eminencia. La putísima eminencia. No, pues. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me encanta la poronga. Perfecto, amigos. Hemos regresado, mi gente. Hemos regresado. Efectivamente, hemos vuelto. Bien. Ahora lo que voy a hacer es simple. Hacemos esto así. Y lo metemos con muchos huevos. Tal vez así de huevo. Yo creo que está bien así. Así la metemos 100% seguro. ¡Puto pendejo! ¡Oh, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Me quedé a nada! Ok, va. Vamos a utilizar ahora esta porra. Ahí va. ¡Bum! ¡Bum! Yo creo que ahí se mete 100%. Si no se mete ahí, me corta un testículo. ¡Bum! 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por y favor. ¡Bravo! Para sumar los golpes. Bien. Gané. Obviamente gané. Obviamente gané. ¿Seis golpes? ¿Qué? ¿Puto? ¡Puto! No, ya no. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche goroplof es una mierda! ¡Oh, el ombrego se me quema! ¿De dónde vengo yo? Creo que vengo de allá, ¿no? Creo que vengo de allá. ¡Vámonos! ¡Adiós, pendejo! ¡Nos vemos! O sea que estamos... No, esto no es tierra de los gorons, ¿no? O si... No, los gorons están hasta acá. Nomás que este güey estaba aquí chambeando aquí en el estegabacho o algo así, ¿eh? ¡A la verga, puto! ¡A la verga, puto! Ok, vamos a ver. Yo estoy en busca de mi tripita. O también podemos estar en busca de santuarios para conseguir la espada maestra. Pero por el momento, no encuentro. Por este momento, no encuentro. No encuentro. A ver, a lo mejor debería de subir, ¿no? A lo mejor debería de subir. El pedo... El pedo... Es que no sé cómo subir. Estoy atrapado, gente. Estoy atrapado. ¡Ayuda, por favor! ¡Tiren paro, gente! ¡Alguien manda ayuda! ¡Auxilio, por favor! Mierda, ¿qué pasó? ¡A la verga, un chingo de rocas! ¡Ey, ey! ¡Cálmese a la verga, lobo! ¡Cálmese a la verga! ¡Cálmese, hijo de su pinche madre! ¡Es que se ve al fondo! ¿Qué es eso, güey? ¡Ey! 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 ¡A la verga! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Me vienen siguiendo, gente! ¡Una cachora! ¡Una cachora del desierto, güey! ¡Una cachora del desierto! ¡Dele, hijo de su pinche... ¡Dele, cabrón! ¡Y tome, hijo de su... ¡Pinche cachora del... ¡Ándele, mierda! ¡No se vuelva a parar, cabrón! ¡No se vuelva a parar, hijo de la chingada! ¡Dele, perro! ¡Perro desgraciado! ¡Desgraciado! ¿Y esto qué es? Aquí no hay nada Pero... Por aquí tenemos más cachoras, ¿eh? ¡Otra cachora campeando! ¡Otra cachora! ¡Otra cachora campera! ¡Me voy! Ahorita la van a hacer... Yo mejor... ¡Me voy a la verga! ¡Yo mejor... ¡Me voy a la verga! ¡Vámonos! Porque las cachoras pican, ¿eh? Las cachoras... ¡Vámonos! Las cachoras pican, cabrón ¡Por fin una subida! ¡Finalmente una subida, gente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es la salida! ¡No! ¡No puede ser! ¡Finalmente! ¡Estamos saliendo! ¡Estamos saliendo! ¡Estamos saliendo, coño! ¡Ay, Dios! Después de tanta pinche perra búsqueda Después de tantos días ¡Vámonos a la frontera! ¡Vámonos a la frontera! ¡Jue a su pinche madre! ¡Vámonos a la frontera, perros! ¡Y que sea la entrada! ¡No! ¡No! ¡No la... ¡Ey! ¡Dejen de mufarla! ¡Dejen de... ¡No sean así! ¡No sean mufadores! ¡Por favor! ¡No sean mufadores! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Debe ser la salida 100%, eh! ¡No se estén riendo! ¡Debe ser la salida 100%, eh! ¡Debe... ¡No! ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¿O no? No, así es... ¡Santuario! ¡Santuario! ¡A la verga! ¡Trae narco a la verga! ¡Trae narco, perros! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiritititos, señores ¡Tiritititos, señores! Ok, bien Muchas gracias por todos estos meses No voy a decir cuántos Pero que sigamos adelante juntos ¿Cuántos? No, ¿cuántos? Quiero saber cuántos, si no, ¿cómo voy a saber? Di cuántos, güey. Si no, ¿cómo vamos a saber cuántos llevas? Por favor. Por favor, dinos. Ey, por favor, contesta. Respóndeme. Ey. Ponta el santuario. Yo por aquí lo escucho. Yo por aquí lo escucho, sí o no. ¿Y el santuario, güey? Abajo, ¿qué hay? ¿Esa madre es agua, gente, o no? Esa madre parece agua, gente, ¿verdad? ¿Y esa madre no es una bestia divina? ¿Sí, no? ¡Eh! 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 ¡Epa! Debe estar por aquí, debe estar por aquí, ¿eh? A ver, un clavado y lo podemos averiguarlo. No, no, tu culo. Tu culo, ¿cuál clavado ni qué, vergas? ¿No será aquí? Es aquí 100%, ¿eh? ¡Vámonos a la verga! ¡A volar, hijo de su chingada! ¡Vámonos! ¡Afuera! ¡Holo, virgo! ¡Oh, sí! Santuario de... Oyoca. O, 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 ojioca, ojioca. Mi pene en tu boca, a ver. Bien. Perfecto. Buenas noches, Roger. ¡Buenas noches! Necesito chambiando para pagarte una nueva tripita, Roger Loge. ¡Ey! Te agarré un montonazo. Manipulación del viento. Manipulación del viento. Manipulación del viento. ¿Y esto qué es? ¡Arma, arma, poderosa, arma, poderosa, arma, poderosa! ¿Y si, pisi? Tenía que hablar. Tenía que hablar, ¿no? Tenía que hablar. Tenía que simplemente hablar. ¡Épale, qué verga! ¡Nele, puto! ¡Añe, ñe, puto! ¡Añe, ñe, puto! ¡A vivir! A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto qué hace? ¡Oh! ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No estén tirando cochinero! ¡No estén tirando cochinero! ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Corté un globo, güey! ¡No! ¡No, el globo! ¡Ah, qué verga! A ver, ¿y si me subo y hago así? No, así. No, puto. A ver, para acá. ¡No, puto! Bien. ¡Eh! ¿Qué dejaron ahí? ¿Qué dejaron? ¿Qué es esto? ¡Upa! ¡Gracias! Miles de tenkios. Espadita de guardián. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Espada de guardián. ¡Gracias! Y me voy. Y me voy. A ver. Vamos a ver. Voy a reiniciar esa chingadera. ¡Bum! Ahí está. A ver, si yo, si yo hago así... Avanzo, 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 avanzamos, avanzamos y hemos llegado. ¡Eso, Tilín! ¡Guau, Tilín, a la mierda, Tilín! ¡Eso! ¿Ahora qué? Es la puerta para salir. Ahí tengo un pinche perro cofre, loco. ¡Ay, perdón, puto, espérate! Bien. Pues una bomba, ¿no? Chingue su madre. ¡Oh! Ok, no morí. Todo está bien, todo está perfecto. ¿Qué es esto, güey? Es un laberinto, puto. ¡A la vez! ¡A la vez! ¿En qué me metí, loco? Esta madre tiene que valer por tres orbes a la verga. No me chingues. ¡Opa! ¿Cofre? Nice. Espada del bosque. Ok. Bien. Eh, eh, espera. ¿Esto para qué es? Esto... ¡Ay, puto! ¡Cálmate! 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 ¿Y si pongo aquí una bomba? Bomba. No, espérate, espérate, espérate. Bajamos. Bajamos. Bomba. ¿Ok? ¡Uy! Ok, bien. ¿Esto así? ¿Esto qué hace? Perfecto. Aquí tenemos los globitos. Y sin globito no hay fiesta. Vamos para allá por el cofre. Vamos por el cofre. Vamos por el cofre. ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Cálmate! ¡Ey, puto! ¡No! ¡No! ¡Cálmate, cálmate, pendejo! ¡Ya! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Deja de girar, pendejo! ¡Deja de girar, hijo de tu... ¡Ahí, quieto, quieto! ¡Ya, ahí, ahí, ahí! Se va a ir, ¿verdad? Se va a ir, se va a ir, se va a ir. ¡Mierda de ca... ¡Mierda de burro! ¿Bien? Ok. Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, joven Padawan! ¿Hacemos esto aquí? Bien, aparece otro. Y ahora... Yo diría que tenemos que ser un poco a la izquierda. Ahí va. Ahí vamos, bien. Ahora, deberíamos... Un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Ahora, vamos. Derecho. Derecho para... ¡No, no, no! Puto, puto, espérate. Espérate a la verga. Espérate a la verga. Espérate, cabrón. ¡Ey, bien, bien, bien! ¡Ojo! No, mal, mal, mal. ¡Mal! ¡Bien! ¡Tirate a la verga, Tilín! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora qué? No, no, no. Con más huevos. Con más huevos. ¡Eso! ¿Y esto para qué es? ¿Esto para qué coño es? ¿Más cofres? Ok, así no. Pendejo. ¿Y de aquí para dónde, güey? ¡Eh! ¿Qué coño con este santuario, loco? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡Ah! Ya sé qué tengo que hacer. ¿Ok? ¡Muévete! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. De poquito a poquito. Ahí va. Hay que llevar esta bomba hacia esas piedras y hacerlo por honga. Ahí va. No más que sin pegarle, cuidado. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, tranquilo. Yo digo que desde abajo mejor, ¿no? Espérate, puto, porque si no te me vas. A ver, esperamos, campeamos. Y... Valió, verga. Valió, verga, Shrek. Valió, verga, Shrek. Valió, valió, ver... Valió, valió... Shrek, valió... Shrek. ¿Cómo me vais diciendo? Lo que tenemos que hacer es simple. Spawneamos esto. Bien. Aparece una bomba. Ustedes dirán, Roger, ¿para qué es la bomba? Se preguntarán, Roger, ¿para qué chingados es la bomba? Yo te diré, tenemos que llevarla a las piedras. Mira, ahí va la... Hijo de tu pinche madre. Avanza, mierda, avanza. Avanza, Tilín. Tilín. ¡Ah! Hombre, vas en burro, hijo de puta. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Ahora. Un poquito así. ¡Uy! Ahí va, ahí va. Perfecto. Agarrar. Eh, la puedo agarrar. Ok. Tomen nota, amigos, ¿ok? Tomen nota, amigos. No la agarren. Tomen nota, mi gente. No la agarren, porque si no se sueltan los globos. Ok. No agarren la bomba. No agarren la bomba, porque además puede ser peligroso. O sea, tiene, ¿sabes? Tiene este pólvora y así. Entonces a lo mejor puede ser muy peligroso tomarla. Entonces, no tomen la bomba. La bomba es mejor no tomarla. Ok. Ahora. Hacemos así. Bien. Ahora lo que voy a hacer es... Vamos a hacer así. Esperamos, 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 esperamos. ¡Y fuma la verga! ¡No mames, loco! ¡No mames, loco! ¡Fuma la verga! Espérate, puto. No. No, sí, sí, sí. Güey, ese es el puto momento. Es el puto momento. La eminencia lo volvió a hacer. La eminencia lo volvió a hacer. Era simple, güey. ¿Ves? ¿Ves? Te complicas la vida, puto. Y era tan simple. Era tan sencillo, güey. ¿Y ves cómo te la complicas, perro? Te ahogas en un vaso. Te ahogas en un vaso de agua. Mira. ¿Viste? ¿Viste? Aprende de la eminencia, güey. Aprende de la eminencia. Toma la sabiduría. Que te otorgo. Hijo mío. Mira. Y agarramos un cofre de gratis. ¡Cabe pequeña! Y ahora, podemos regresar. Ahora puedes regresar a tu bonito hogar. Que es aquí. Facilito, perro. Facilito, perro. Facilito. Tutorial. Siempre tuve, fe. No te creo, mentiroso. Mentiroso. Aquí todos me decían. Le hacían. Se estaban burlando de mí. Estaban haciendo. No mientas, hijo de puta, eh. No mientas, pedazo de cagada, eh. No mientas, pinche perro. Mira, ¿ves? Lo siguen haciendo. Nomás se burlan de mí, güey. Y la hacen. Tú nomás te burlas de mí, güey. Yo soy tu pinche payasito. Algo así, eh. Soy tu pinche payasito. Dímelo. ¿Lo soy? Soy tu pinche payasito. Ok, ¿ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo chico? ¿Hola? Ah, sí puedo escalar. Sí puedo escalar. Ey, pendejo. No, güey. A ver. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde estoy? Ok, deberíamos de irnos para acá. Deberíamos de irnos para esta parte. Para comenzar. ¡Ah! ¡Eh, loco! Me toca pura gente bien mamadísima, güey. ¡No mames! Ey, vete a la verga. ¿Qué está pasando, cabrón? ¿Por qué me toca gente así de mamada? ¡Cabum! ¡Ay, perdón! ¡Cabum! Quise decir. Y no se mueren, güey. Y no se mueren, perro. Del hijo de su pinche. ¡Toma un airazo! No le sirvió para nada. Pero tenemos espada de guardia. Tenemos, tenemos, tenemos. ¡Oh, no, verga! ¡Eh! ¡Me protegió, me protegió! ¡Estoy roto, putos! ¡Estoy roto! ¡Esto! ¡Uy, no! ¡Yo no me voy a proteger, me voy a proteger! ¡Se me acabó, se me acabó la protección a la verga! ¡Se me acabó! ¡Verga, loco! ¡Ay, pendejo! ¡No mames, pendejo! ¡Uy, puto! ¡Dejen de moverse! ¡Oh, lo virgo me moton! ¡Dios santo! ¡Espada de fuego, putos! ¡Cémense! ¡Ardan, hijos de puta! ¡Dios santo, cabrón! ¡Dios santo bendito! ¡No me jodas, de verdad! ¡Están durísimos los cabrones, eh! ¡A ver, amigos! Tengo una pregunta, gente Mientras más avanzo Por ejemplo Si llego de que Súper chetado junto con él Junto con él, este cucuy ¿Él también se pone muy mamado? ¿O eso no afecta? ¡Chingar a su madre! ¡Muelto, cabrón! Ni idea Sepa Qué bueno que la gente aquí Todos son bien conocedores de la materia ¿Y esto? ¡Hostia! ¡25! Ok, por lo menos me dan cosas reforzadas y buenas ¡Hola! ¡Hola! Soy Goku A ver este cofre que me da Por favor, dime que me das Armadura legendaria cuántica Algo así Por favor Por favor Está bien No me cabe Pero Puedo tirar, por ejemplo Esa espada A la mierda A ver Listo ¡26! ¡Gracias! ¡Vámonos! A ver Tenemos que llegar Hacia la torre Esa yo creo, ¿eh? Ok, amigos Misión Llegar a esa torre Que está Allá En lo verde Y el de verde Me la muerde Un zorro ¡Adiós! ¡Ey, puto! Chingar a su madre Zorro pendejo A ver ¿Qué decía? Entre más enemigos mates Más fuertes se vuelven Es lo que yo decía, güey Hay como una especie de experiencia O algo así, ¿no? A ver Hay que poner No, espera, espera, espera ¡No, pendejo! A ver ¿Uno va aquí? ¡No, puto! Ahí está Uno por ahí No funciona así Atentamente, Nintendo ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahí está Y me llevo las manzanas Gracias Ok Ahí está la Verga ¿Qué es eso, loco? Verga ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso, puto? No Me pinches Chingues, loco ¿Qué? ¿Y esto? Eso de acá parece un guajajá también, eh La verdad Parece un guajajá bien A ver, ¿puedo arrancar este árbol? Si le pego esta madre, yo creo, eh ¿Oh no? ¿Qué es eso? No, tiene que haber una pinche forma, eh A ver Y si Ah, también la puedo agarrar así ¿O tengo que meterla? Tenía que meterla Siempre es de meterla, amigos Siempre tienes que meterla Lección del día, amigos Siempre tienes que meterla Perfecto Eso era Siempre tienes que meterla Muy bien Ok, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo chingado subo hasta arriba? No sé cómo le voy a hacer Pero lo voy a lograr ¿Qué pasó, güey? Una pinche roquita culera Adiós, puto Adiós, pinche roquita de mierda Chao Ok Por aquí no se huele ningún santuario Por lo visto Por aquí no se huele ningún santuario Inga tu madre, loco De verdad, güey Todos están bien chetados a la verga ¡Ay, puto! ¡Veta la verga! ¡No puede ser fácil todo! ¡Dele, puto! Adiós, Tilin Bien Ok, por aquí es el camino ¿Y eso? Está agarrando flores ¡Eh, dejen esa chingadera ahí, puto! ¡Ay, me se...! Inga tu madre ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó, mi pinche perro? ¡Dele, puto! ¡Toma! ¿Esto qué es? Rábano lozano grande Gracias Melo llevade ¡Ah! ¿Ey, eso? ¿Qué es eso? ¿Es un campamento? ¿De pendejos? ¿Es la pendejocón, amigos, esta? No puede ser ¡Llegué a la pendejocón, amigos! ¡Llegué a la pendejocón! Es imposible No, no, no ¡Eh, qué pasó! ¡Veta la verga! ¡Cómo es esto, putos! Y ya valió Pura pinche Riatota, loco ¡Uh! ¡Verga, loco! ¡Verga, loco! ¡Gente, ayuda! ¡Foto, Roger! ¡No! Del hijo de la chingada ¡Se quema, se quema, se quema! ¡Muere, puto! ¡Se murió quemado! ¡Uh! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me quemo, me quemo también yo! ¡Ayuda! ¡Tire, paro! ¡Ya me voy a comer este! ¡Ahí está, gracias! ¡Volamos! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Dele, pinche perro! ¡Toma! ¡Ey, ¿esto? ¡Arco de golondrina! ¡Puta madre, loco! ¡Ey, queda este pendejo también, eh! ¡Ya no queda! ¡Está muerto! ¡Adiós, Tilín! Como este cofre no tenga lo más valioso del planeta Tierra ¡Me mato! ¡Sí es, eh! ¿Es de lo top rupia? ¿Esto que se quema qué es? ¡Garrote bocopunzante! Yo creo que voy a tirar esta mierda, eh ¿A la chingada? ¡A volar, Tilín! ¿Me sobra escudo? Ok, está bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Quién llegó? ¡Ah, llegaron los gatiños! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aló! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! Buenas noches, buenas noches ¿Qué pasó que sonó, güey? Bienvenidos Estamos jugando Zelda, el respiro La respiración De Jorge, el salvaje Pero estoy buscando Un santuario O la forma de subir Pero no sé cómo ¿Por dónde coño es? ¡Coloc! ¡Coloc! ¡Oaxaca! ¡Una rumpia! ¡Vete a la verga, pendejo! ¡Oh! Que voy a comer Pescado ¿No sabes qué? ¡Lubina! ¡Ey, vete a la verga, pendejo! Vas a pelear solo, pinche perro Me voy ¡Uuuh! ¡Ey, Coloc! ¡Coloc! ¡Coloc! ¡Rupia! ¡Cagada! Ok, creo que por aquí podemos subir Creo que por aquí podemos Llegar a la torre Si no me equivoco Y si me equivoco Pues soy re puto ¡Uy, qué es esto, güey! ¿Por qué se ve así? Está todo infestado De... De cagada De cagada ¿Qué pasa, puto? ¿Qué pasa, puto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vete a la verga, loco! Son dos... ¿Santuario? ¡Oh! ¡Oh! ¡Del hijo de su puta madre, pendejo! ¿Qué pasó, mi pinche perro, eh? ¿Qué pasó, mi pinche doggie? ¿Qué pasó, mi pinche perro? ¡Cállese la verga! ¡Ay! Y no se pare, puto Y no se pare No se pare, hijo de su puta madre No se vaya a volver ¡Oh! ¿Me vieron que me encontré, gente? ¡No mames! Voy a ir primero para allá ¡Oh, no, 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 no! Primero agarremos la torre Vamos a dejarnos de... Yo acabo de sufrir subiendo aquí Primero la torre Primero la torre Luego vamos con la señorita Que toca... Ni, 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 ni. ¿Hola? Va, vale, al verga, va, vale. ¡Valió, verga, señor García! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! Bomba, 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 cabum. ¡Chúpate esta! ¡Ay, la verga, la follé! ¡En punto de una broma! ¡Hielo, oh! ¡Hielo, hielo! ¡Yi, i, i! Troleíto, chavito. ¡Yi, i, i! ¡Ah! ¡Cálmate, puto! ¡Mira, espada de rayo láser! ¡Ya, sa! ¡Sa, sa! ¡Oh! ¡No, puto! ¡Cálmate, por favor! ¡Tú no eres así, mírame! ¡Tú no eres así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Pikachu! ¡Chingar a su madre, puto! ¡Ay, Dios santo bendito! No, gente, de verdad, se me está poniendo muy complicado el Zelda, ¿eh? Se me está complicando mucho a la verga. ¿Esto cuánto quita? ¿Qué mamada es esta? ¡27! La edad que tiene Vegetta. Increíble. ¡Ah! ¡A chingar a su rebomba, puta madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos al lado! ¡Oh! 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 ¡No mames! Voy a tirar esta... Voy a tirar un boomerang. ¡A volar! ¡Su puta madre! ¡Mandoble de soldado! ¡Luche como soldado! O sea, cuando tiene... No me sirve, no me sirve. ¡Llave se sufrí! ¿Cómo subo? ¿Por acá? Y aunque la lucha... ¡Eh! ¿Y esto? ¡Bomba! ¡Todo pendejo! ¡Todo pinche monito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mineral precioso! A ver... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Súmergeme! ¡En el río de tu espíritu! ¡Necesito! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? ¡Ey! ¿Quién está tirando rocas a la verga? ¿Quién está tirando rocas a la verga? ¡Venga tu madre! ¿Cómo subo, perro? No, ta cabrón. No, sí, ta cabrón. No, sí. Ta cabrón. Yo no. Ta cabrón. Torre de Tavanta. No, sí. Ta cabrón. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Mierda de canguro! ¡Ay! ¡Qué putas! ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿cómo voy a hacer esto, güey? ¡Oh! ¡Puto! ¡Puto! ¡Leche! ¡Brocheta! ¡Eh! ¡Qué verga cabrón! ¡Ah! ¡Ah! A ver, y si por ejemplo voy subiendo y me la suda todo y me la suda completamente todo tengo una poción de resistencia no pero tengo de velocidad a ver y si agarro velocidad beber no la voy a hacer güey no la voy a hacer loco no la voy a hacer ¡No la armo! ¡No la armo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Sobreviví! ¡Valió verga, loco! ¡Eso es para escalar más, eh! ¿O algo así? ¡Ah! ¡No es tu puta madre! ¡Valió! 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 ¡Valió completamente! ¡Valió completamente! ¡Valió! ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡Oh! ¡Oh! A ver ¿Cómo chingados? Hay que haber una forma de limpiar esta cagada, eh Si tiro una bomba, por ejemplo No funcionará, ¿no? ¡No! ¡No! Tiene que haber una pinche perra forma Yo de aquí no me voy hasta que suba ¿No puedo hacer así? Así que puedo, eh ¿Será que llego, gente? ¿Será que logro llegar? Yo creo que no ¡Oh, sí! ¡Espérate! ¡Aquí no me hice daño! ¡La hago! ¡La logré! ¡La logré, putos! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Mama! La eminencia Lo ha logrado A mi manera Como decía el pinche Frank Sinatra A mi manera ¡Ay, tengo frío! Tengo frío el corazón Pero la verga caliente Y es que es así ¿Ok? Y agarramos la torre De control ¡Nice! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Mi canción Mi canción Ok, ahí va Ahí va Oh Bama Nice Ok, nomás tenemos dos santorios de esta zona, eh A ver, tengo que aprovechar el bug Y tengo que aprovechar Para marcar cositas, eh, vamos a ver Oh, la perca, tengo frío Eh, 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 eh Eh, puto, ¿por qué se mueve tanto? Eh, eh, eh Eh Ahí veo, oh, aquí veo dos más Oh, espérate A ver, ¿dónde tengo marcado más cosas? Aquí tengo marcado uno rojo y uno amarillo ¿De qué marqué este? Lo que tengo también son santorios marcados, ¿no? Debería también ir por ellos, ¿no, gente? Yo creo que sería buena idea Aunque no sé por qué los tengo marcados Ni puta idea Bueno, voy a ir primero con la doña esta A preguntarle que se acuerda hasta el pan Señora Señora ¡Señora! 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 ¡Mira! ¡Allá das! ¡Allá das! ¡Casi lo agarro! ¡Ey, listen! ¡No! ¿Por qué corren de mí? ¡Shh! ¡Shh! ¡Espera, espera, espera! ¿Se fueron todos? ¡No! ¡Shh! 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 ¡Es la pinche Navi, cabrón! ¡Es la pinche Navi! ¡La que todo el día chinga con el listen! ¡Baja, hija de tu pinche madre! ¡Baja! ¡Baja, cabrón! ¡Eso baja! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡A ver! Bueno ¡Hola! Much Muchacho Escucha mi ruego ¿De acuerdo? Soy la Granada Kaisa Este lugar Fue antiguamente una fuente de gran belleza Pero con el paso de los años Fue recibiendo menos y menos rupias Hasta el punto de perder mis poderes Es por eso que imploro tu ayuda Dame aunque sea unas poquitas rupias ¡A la verga! ¡Chingas a tu ma... Bueno, está bien, soy rico Soy millonario Soy millonario Toma Pobre de mierda Ok, toma ¡A la verga! Gracias Me haces un gran favor ¡Mis queridos poderes! ¡Volven a abrir! ¡Aaah! 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 ¡I don't wanna wake up! Oh my god Así es, soy yo Más o menos Me apesta la riata No, no soy avergonzado A huevo Nah, mames, tus chingaderas A ver Ya sé cómo es el pedo A reforzar A ver, ¿qué puedo reforzar? No puedo reforzar más que pura verga Eh, ¿podría reforzar mi armadura Iliana? Esta no se puede reforzar, por ejemplo Gelatina de chuchu De chuchu Ey, lo podría hacer, eh Pero me falta gelatina de chuchu De chuchu Ok, bien No quiero nada aún Pero si consigo chuchu ¡Adiós! De chuchu Ok, ¿dónde consigo la chuchi? La chuchi Fuente de la granada Ah, gracias por decirme No sabía, no mames ¿Esa cueva? Ey, 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 ey Eh, ahí 100% hay un santuario, eh ¿O no? No, ¿me trolearon? O no, espérate No, es un troleo Pensé que era una cueva El santuario está arriba Es el que vi Desde arriba ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Y qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No mames, no mames No, no mames La chota, la chota La policía Te está extorsionando Ingaturroña, loco A ver, calma, calma, calma Calma, subimos, subimos ¡Oh! Otro santuario ahí Y no lo puedo marcar Concha de su madre Sube, 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 sube Sube bien Vientos, vientos huracanados ¡Oh, me cayó la verga! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Así? ¿Así merengues? ¡Oh! ¡La verga! Ahí va, ahí va, ahí va Eso Boom Y boom Ahora Hay que subir más ¡Oh! Ok, vamos rápido Vamos veloces Soy el relámpago Marquiños Hemos llegado Hemos llegado Buenas tardes Pilares ancestrales What the fuck? ¿Qué es esto? No sé Pero hemos llegado Al santuario Por ejemplo Aquí está Te encontré Te encontré Puto Ay, no No, no No, no Ya basta Santuario de Neisac A ver Dios santo Son un montón De pendejos enormes Parecidos al Mariana Su puta madre A ver Este no puede ser complicado Ni de pedo Ni de pedo ¡Ja! ¡Extrema! ¡Extremo! ¡Extremo soy yo, puto! ¡Extremo soy yo! Ahora sí ya valieron Pura pinche verga ¡Llégale! ¡Llégale a la verga! ¡Órale! ¡Putazos! Tres mil de vida ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? Ven, 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 ven Vamos a agarrar un arma más poderosa Que este, cabrón El mandoble real El mandoble de Roger real El mandoble de Roger real ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién es el mejor? Eh, cálmate, puto Ok, ya casi lo ha matado ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Uuuh! ¡Ay, qué pasó! ¿Se buggeó el puto, güey? Eh, cálmese a la verga Cálmese a la verga ¡Olo! ¡Oh, lo mío! Cosas que pasan, amigos Cosas que pasan, ya saben Es lo que pasa Así pasa cuando sucede Ok, me mató de un vergaso Me mató de... Ok, no puedo fallar ¡No puedo fallar! No puedo fallar, cabrón Tengo que mentalizarme Tengo que mentalizarme Con la mente en el juego Aunque también, tal vez Podría curarme Voy a meterme unas manzanas Por el fundillo Ahí está ¡Hola! ¿Qué pasó? Eh, güey Me acabo de curar, güey Acabo de empezar a jugar Puto Un poquito de... Voy a meterme Un chile por el culo Y... Una frambuesa ¡Dele, hijo de su chingada madre! Ahora sí, pendejo, eh ¡Dele, cabroncillo pendejo! ¿Qué pasó, pinche perro, eh? ¿Qué pasó, mi pinche perro? ¿Qué pasó? ¡Ah, la virga, la virga! ¡Vení, vení, cagón! ¡Vení, vení, hijo de puta! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, señores! ¡Eso, señores! ¡Ándele, pinche perro! ¡Ándele, pinche perro! ¡Valió, verga! ¡Valió! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda, se rompió la chingadera esta! ¡Mandoble de caballero! ¡No, no, no! ¿Qué va a ser? ¡Le queda mil de vida, gente! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Volamos, volamos, volamos! ¡Arquillo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ey, qué pasó! ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó, cabrón? ¡Ey, no, mam! ¡Esas pinches perras mamadas ahí no van, güey! ¡Épale, puto! ¡Ya, valiste! ¡Pura pinche riatota! ¡Inga, tu madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Mete a la verga! ¡Ándele, puto! ¡Ahora sí! ¡Te cargó la que te trajo! ¡Te cargó la que te trajo, máster! ¡Te cargó la que te trajo, máster! ¡No, no, 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 no! ¡No, puto! ¡No! ¡Gente! ¡Tienen palo, güey! ¡No! ¡A la verga! ¡Me quedó nada! ¡Qué susto a la verga! ¡Oh, a la verga! ¡Me cagué! ¡Se había roto justamente! ¡Oh! 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 ¿Qué? Voy a tirar este a la chingada. ¡Uh! ¡Nice! ¿Y qué me dieron de armas? ¡Veamos! ¡A la verga! ¡A la verga, tilín! ¡Ay, mi amor! ¡No mames! ¡No mames tu chingada! ¡Qué, qué, qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Ah, mejor nadota! ¡Mejor escúpame a la verga! ¡Bien! ¡Completado! Ok, tenemos un total de seis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero investigar más la zona porque no la miré bien, eh. No la miré bien con mi... con mi... con mi ojo. Con mi ojo de águila. Tengo vista de águila, olfato de perro. A ver, veamos. Esta madre se llama Pilares Ancestrales. Aquí, de a huevo, hay un cofre o algo escondido entre las sombras, eh. 100%. o podría ir a ese que veo por ahí que no lo puedo marcar. ¿Por qué no puedo, perro? ¿Por qué? Ah, porque ya lo llené de mierda. Ok, tal vez... A ver... Aquí tenemos algo interesante para ver. ¿Puede ser posible? ¿O puede ser que no? ¿O puede ser que no? Igual, podemos tepearnos cuando quiera... Mierda. Igual, que nos podemos tepear cuando queramos porque tenemos ya el santuario hecho. Así que yo creo que mejor me voy a ir por otro santuario para conseguir los corazones. Los corazones, chaval. ¿Puedo ir por este puente? Supongo que sí, ¿no? ¡Verga! Ahí está la policía, gente. Ahí está la policía. ¡Cúrrele, gordo! ¡Cúrrele! ¡Venga, tu madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Y nos fuimos! La policía con tenis. Bien. Hemos llegado. Hemos llegado. Gran puente de Tabanta. Ok. A ver... ¡Con permiso! ¡Vengo pasando, cabrones! ¡Vengo pasando, cabrones! ¿Esto qué es? ¿Otro rancho, no? Hagamos el truquito de correr. Ahí está. Corremos, corremos, corremos y no me canso. Corro, corro, que no me alcanzas. A ver... Hemos llegado. Al Chile, este rancho me vale verga. Al Chile, este rancho, rancho de Tabanta. Este rancho a mí me pela la verga. ¡Vámonos! ¡Adiós, puto! ¡Nos fuimos! Mi rancho... ¡Eh, qué pedo, güey! ¿Cielos? ¡Eh, qué pasa, sabelo todo! ¿Querías algo? Que miras, puto. ¿Y ahora qué? Allá, güey. Pues estaba pensando que esa parte de la montaña que hay a lo lejos parece hecha así de propósito. ¿Los aliens? ¿Los aliens? ¿Por qué no está listo? ¿No crees que tenga razón? Ojalá pudiera ir a comprobarlo por mí mismo. Signos en el acantilado. Prueba heroica. ¡Verga! ¡Eh! Ahí se ve... Es verdad. Ahí se ve algo, ¿eh? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, gente. Y son los aliens. Y son los aliens. Santero de Shaoy. ¿De Shaoy? A ver. ¿De Yaoy? No, no. South Park, no. A ver. ¿Qué es esto? El momento adecuado. El momento adecuado. ¿Qué pasó, güey? Ok. Ahí tenemos una bola. Yo era la bola. Ah. Hay que hacer que esta bola se meta acá. Pero, ¿cómo? A ver. No puedo hacer esto aquí. No. A ver. Y si, por ejemplo, yo hago así y lo paro y luego con el arco hago algo así. boom 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 ¿No funcionó? ¡Oh, sí! ¿Qué pasó, la virga? ¡Venga! ¡Fa-si-li-to! ¡Fa-si-li-to, señores! Topacio. Una mierda. Gracias. ¡Ay, cabrón! Ah. Ah, mira. Por aquí puedo entrar. ¡Uh! ¡Ah! Nice. No podía entrar. Podía activar esa poronga. Nice. Y lo hemos conseguido. La eminencia lo vuelve a hacer. La eminencia lo volvió a hacer. Amigos, es que simplemente soy la eminencia. No puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Así, nací. Hacen, hacen, me denme, gente. Bien. Perfecto. Hay otro cofre. ¡Valió, verga! ¡El cofre! ¡Valió, verga! ¡El cofre! ¡Valió, verga! Ok. Tenemos casi ocho orbes. Casi ocho orbes. Ok. Uno más. Y podríamos tener once corazones. Chúpalo entonces. A ver, también podríamos ir allí. Pero allí hay. Allí hay. Un santuario. No lo sé. No lo veo a simple vista. Entonces, no quiero ir. Porque yo quiero santuario. Yo quiero ir a los santuarios y conseguir orbes. A ver. Por aquí veo alguno a lo lejos. Bueno, ahí veo uno, pero ya lo marqué. Pero no quiero ir para allá, entonces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí habrá santuario. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me acaba de ver! ¡Me acaba de ver! ¡Oh, oh, 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 oh! Santuario, santuario. No se ve ninguno por aquí. No me chingues, loco. Un centaleón. ¿Qué es eso, güey? Ah, pensé que era un cofre, pero no es. No, no, no es. No es. No es. A ver, y si vengo por aquí, ¿aquí vemos algo? Aquí miramos algún algún santuario. Now. Now. No hay. No existen, amigos. Son fakes todos. Todos son falsos. Todos son un sueño. A ver. Podríamos ir para allá. ¿Para allá qué es? ¿Para allá? Oh, para allá ¿sabes qué es? Es, es Gerudo, ¿eh? Son las Gerudo. Dale, Zelda, dale. Entonces, no vamos para allá, no vamos para allá. Para allá no vamos. Para allá no vamos. Ok, tengo una, tengo una idea. Y si agarro esto, espérate. Espérate un momento. Acá enfrente me dice que tengo aquí un santuario. ¿De cuándo? A ver. Este cuándo lo agarré, no me acuerdo. Pero ¿me puedo tepear? Yo no sé, me puedo tepear. Si me puedo tepear es porque ya lo agarré. A ver. ¡Ay, no! ¡No! Güey, no. Güey, no. Ya, no, no, no. Me regreso a la torre. No, 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 no. Ni el perro. Ni el perro. Ni el perro a la verga. Ni el cabrón. A ver. ¿Dónde está el santuario? Ahí lo veo. Allá está. ¿Será que llego volando? ¿No? ¿no es aquí donde tengo que ir? Aquí es la misión principal, ¿no? Pero ahí veo un santuario. Y veo otro por allá a lo lejos, ¿dónde lo ven? Ahí se ve otro a lo lejos, así lejos, lejos, lejos a la chingada, ¿eh? A ver. Mira, mira, hasta allá se ve, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo, son dos. Oh my God. Lo viste. Lo viste, lo viste, lo viste, cabrón, lo viste. Mira, está atrás de ese, ¿eh? Allá, mira, lo veo, ahí, ah, ya también lo había marcado. Pendejo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrones! Y esto es la bestia, ¿no? Lo que vuela por allí. Ahora sí, este los cargó su pinche perra rebomba, madre perros. ¡Venga, tu madre! Espérate, 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 ¿qué mereces? Vale, voy a morir, voy a morir, gente, voy a morir. La cagué. ¡Oh no! ¿Qué la voy a andar cagando, putos? ¡Ah, la verga! ¡Home run! ¿El cofre? ¡Uh, nice! ¿Y esto qué es? Arco, reforzado, gracias, flechingas, hola, hola, aquí estoy, ¿me ves? ¿Me puedes ver o eres pendejo? Eres pendejo, ¿verdad? Eres linda, te encanta la verga, te encanta la verga, ¿sí o no? Te encanta, te encanta, te encanta, ¿sí o no, Tilly? ¿Sí o no, Tilly? ¡Ey, puto! Ah, pues voy a tener que ir por ti, ándele, cabrón. ¡Home run! ¡Ya llegué! ¡Yo también! ¡Hola, meleputos! ¡A chingar a su madre! ¡A mimir, hijos de la chingada! ¿Esto qué es? ¿Qué brilla aquí tanto? ¿Colmillo? ¿Santuario? ¿Es lo que se ve allá, no? ¿Supongo? ¿Esto qué es? No sé qué será esto. ¿Un honguillo? Gracias. Ok, voy a ir por el santuario para tener ocho. El culo te abrocho. Voy para allá. Voy para allá. Allá voy. Allá voy. ¿Cómo llego hasta allá? Por este puente, ¿no? Supongo yo. Sí, no, gente, yo creo que es por aquí. Debe ser por ahí 100%. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, no! Cada tilín tiene su tilina. Déjenme, putos, déjenme. Somos amigos, no comida. ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Qué es eso? ¡Épale, épale, épale, mi piernita. Mi piernita. Ay, no, no, no. Ey, ey, cálmense. Cálmense a la verga. ¡Cálmense a la verga! ¡Uy! ¡Uy, puto! ¡Otro rancho! De mi rancho a tu cocina. Este rancho, la neta. Son unos pendejos aquí. ¡Rancho Orni! A ver. ¿Qué está pasando aquí? Rico arroz al estilo Goron. Aunque no sea buena idea para, aunque no sea buena para el estómago, se me antoja algo muy picante. Comida picante. Yo de viejito, cabrón. Lo único que quiero es comer un poco de arroz al estilo Goron. Yo creo que no pido tanto. Tengo algo de arroz de Jairo, lo cual es esencial para hacer un buen arroz al estilo Goron. Lo malo es que no tengo las especias Goron. Yo sí tengo. ¡Claro que sí! ¡Qué alegría me das! A ver. A ver, perrillo. Yo tengo arroz. ¡Ja! ¿Arroz? Y tengo especias Goron. ¿Será así nada más? ¡Arroz al estilo Goron! ¡Señor! ¡Especias Goron! ¿A quieres que te las venda? ¡Ah! Pero todas no, todas no, todas no, puto, todas no. ¡Ey! ¡Ey, ey! ¿Me compró todas? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? Aldea Orni ¡Ah! Me acuerdo de este... ¡No mames! Son los pájaros Son los hombres pájaro, cabrón Son los hombres Paja Aldea Orni ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, pinches pájaros! ¡Ah! ¡Júñela! ¡Ya llegó su mierda! ¡Hijos de...! ¡Eh! ¡Ya marqué también ese, ¿no? Sí, ya lo tengo marcado ¡Ya llegué, putos! Son los hombres polla ¡No puede ser, gente! ¡Son los hombres polla! ¡Hola! ¡Aquí es...! ¡Hola, verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cinemática? ¡No mames, es Lore! ¡Ay, cabrón! Y se mira muy bonito, la verdad Se mira muy bonito Goti Goti, en definitiva es Goti Ah, no pasó nada, nomás me estaba mostrando Que ahí estaba la besia divina Un pajarón, un pajarraco Enorme, del tamaño de mi Polla Buenas tardes, vengo pasando ¿Qué tal? ¿Soy yo? ¡Sí, soy yo! ¡El héroe! Aquí había eso, lo que yo Quería, ok, un momento ¿Sabes qué? Voy a ir Voy a ir a conseguir el Santuario Y Oh, también por aquí vendían Armadura, ¿no? Para el frío Sí, sí, sí Plumas horny Plumas horny Demelo todo Deme el set completo Deme el set completo Plumas horny Túnica horny Bien Y plumas ¡Mil rupias! No pasa nada, perro Soy millonario A ver ¡Ay! ¡Mira nomás, perrillo! Venimos a la moda Juijo de su chingada Madre ¿Dónde está el santuario? Está hasta arriba Al chile Me valen verga Todos aquí Yo nomás quiero el santuario Con permiso Con permiso Que cansada estoy Me vale verga Al chile Me vale verga Luego los ayudo Va, luego los ayudo Luego les tiro paro Luego tiro paro Wey Pero ahorita A lo que vamos Santuario de Cobat A ver A ver ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama este? Molinos de viento ¡A la verga! ¿Qué pasa, wey? Ay, cabrón ¿Qué es esto, loco? A ver ¿Y si yo hago así? Se gira ¿Y si hago así? Hay que hacer Que todos se prendan ¿No? Supongo ¡Épale, puto! Ahí está Eso A ver ¿Qué pasa, wey? Hay que hacer Que todos se prendan Mamón No me jodas Ok Aquí todo prendido Nos falta esta línea Fuck Fuck A ver, ¿y si hago este así? El pedo El pedo El pedo, el pedo ¿Sabes cuál es el pedo? El pedo es esta parte, loco A ver Concha de su madre Ok Ok, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Si yo, por ejemplo Hago Así ¿Y el pedo de mi? As I walk to the belly of the shadow of death I take a look at my life And realize I'm not dead But I do What did I float In a program In my mama Things In my daughter ¿Y el cofre? Aquí falta un hijo De su pinche madre cofre Es allá Está cerrado, loco Está cerrado Está cerrado No, por favor No, por favor No, please No, please No ¿O sí? Eh, sí ¿Cómo, vergas? No, a huevo A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo, hijo de su pinche Puta madre Ahora sí Vámonos a la verga Vámonos Y en teoría Ya tendríamos Ocho orbes A ver A ver A ver Y no al cine Ahí está Sí, sí, sí Y tenemos El culote abrocho El culote abrocho Perfecto Perfecto, gente Ya tenemos ocho Por lo tanto Me agrego dos más Y tengo once Y nos quedaría Ocho santuarios más Pero verga Chupo Gente, tiene que haber una forma De cambiar Mi estamina Por un corazón Y sin pedos lo cambio Eh, sin pedos lo cambio Nos faltarían cuatro ¡Eh! ¿Un coloc? Un coloc Un coloc Un coloc ¡Wajaja! Ahí está Hasta el hoyito ¡Chao, puto! Bien A ver Ok Ok Rezamos Rezamos Amén Más corazones Sí Ahí está Otro corazón Gracias Corazado Boom Otro más Y Otro más Otro corazón más Bien ¡Listo! Ya tenemos Un total De once Cabrones Ya tenemos once ¡Bammer! Ok Nos faltarían Ocho santuarios más Y conseguimos Los 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 Y conseguimos Y consegu Y conseguimos Los Los Pero Hasta aquí La vamos a dejar Por el capítulo De hoy Hasta aquí La vamos a dejar Por el día De hoy Aldea Orni Guardar Guardar Ni modo Perrillo Ni modo Se acabó Se terminó Se ha terminado Mi gente Se ha terminado Por el día De hoy Pero bueno Gente ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo se la pasaron El día de hoy? Yo la verdad Muy bien La verdad Estoy gozando Cada segundo Del Zelda Me está gustando mucho Siendo muy bueno Y eso Que aún No lo acabamos O sea No estamos No estamos ni cerca No estamos ni cerca Pero bueno Amigos Hasta acá la vamos a dejar Mi gente Un beso para todo el mundo Amigos Nos miramos En el siguiente directo Amigos Con más Y mejor Y a lo mejor El siguiente stream A lo mejor No sé No sé qué vamos a hacer Yo creo que Un juego de Un juego de miedo Algo Un plan con amigos No lo sé amigos Ya veremos Dijo el ciego Así que bueno gente Sin más dilación Buenas mi roiler TTC Thank you very much Mucho para ti Y nos miramos Hasta la próxima Bye Que pendejo ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.